Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Sao Paulo, el Gran Premio de Brasil, por mucho que le cambien el nombre, el penúltimo Gran Premio de esta temporada 2022 de Fórmula 1 y seguramente, no sé vosotros qué pensáis, el mejor hasta la fecha. Ha sido el Gran Premio el fin de semana entero de Fórmula 1 que más he disfrutado yo en este año 2022. Porque a lo mejor pensáis, bueno, el domingo de Gran Bretaña también estuvo muy bien, quizá la carrera del domingo de Interlagos ha sido la segunda mejor, pues lo puedo comprar, pero en cómputo global, englobando la clasificación del viernes bajo la lluvia, que estuvo espectacular, la carrera sprint del sábado, que es un formato que yo hemos achacado y he criticado bastante en estos vídeos y aquí pues tendré que romper una lanza a favor de la sprint de Interlagos porque estuvo realmente bien, y un carrerón el domingo, sin ningún lugar a dudas, ha sido el mejor fin de semana de Fórmula 1 de todo 2022. Y lo he disfrutado muchísimo porque, claro, tenía muchas altas expectativas, porque el circuito de Interlagos es una pasada. Vivo por y para el circuito de Interlagos, enamorado del autódromo José Carlos Pache, estaba durante toda la semana diciendo a la gente que estaba con bajas expectativas, digamos, de que ya se han decidido los mundiales, de pilotos y de constructores, yo diciendo que da igual, da igual que se hayan decidido ya los mundiales. Un Gran Premio en sí puede ser espectacular, independientemente de cómo vaya el campeonato. E Interlagos nunca falla. Interlagos siempre está ahí. Y más si hay previsión de lluvia. Al final la previsión de lluvia del sábado y del domingo no se cumplió, pero no hizo falta. El viernes nos dio la mejor clasificación, sin lugar a dudas, de todo 2022 y de todos modos en seco. Sea en seco, en mojado, bajo la nieve, bajo tormenta, da absolutamente igual. Interlagos siempre está ahí. Es un circuito hecho por y para el espectáculo. Es un circuito fantástico. Es un reto para los pilotos con ese segundo y tercer sector bastante complicado. Y es un circuito que da puntos de adelantamiento por doquier y muchísimo show, como hemos visto durante todo el fin de semana. Entonces, había todos los ingredientes para que este fin de semana hubiese este nivel de espectáculo y ha superado todas las expectativas. Ha sido una carrera súper entretenida. Hemos tenido a un poleman distinto en esta temporada 2022. Hemos tenido a un ganador distinto en esta temporada 2022. Por fin, la primera victoria del equipo Mercedes, que además termina con doblete para evidenciar que la mejora de Mercedes ha sido increíble durante todo 2022. Empezando prácticamente en la zona media, en el Gran Premio de Bahrein, y terminando luchando por victorias en Austin, en México, y consiguiendo el doblete en Brasil. Y en sí es que la carrera estuvo movida a más no poder, con dos safety cars, con dos resalidas súper interesantes, y con muchas batallas, muchísimas batallas, ya sea dentro y fuera de la pista. Porque hoy venimos cargaditos de salseo y de rivalidades entre compañeros de equipo. Porque en la Fórmula 1, mira que termina la temporada esta semana con el Gran Premio de Abu Dhabi, podrían esperarse simplemente a que pase un Gran Premio más, y si odian al compañero de equipo, pues bueno, total, ya no lo vas a ver en el mes de diciembre y de enero, y vas a poder despejarte. Mira que podrían haber esperado a Abu Dhabi para despedirse y simplemente marcharse, y han decidido explotar todos en el Gran Premio de Brasil. Han estado todos en contra del otro, que si órdenes de equipo, que si tal. Toda la movida que tenemos aquí de Verstappen y Pérez, de Leclerc y Sainz, de Alonso Yocón, de Vettel y Estrol, tenemos que hablar de muchísimas cosas en el día de hoy. Evidentemente destacando también la pole de Kevin Magnussen, la victoria de Joe Russell, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Y todo esto, ¿a qué se debe? Pues que hemos visitado el circuito de Interlagos. Entonces, siempre en esta introducción hablo un poquito del circuito, hablo un poquito del Gran Premio en sí. Y en verdad en esto tampoco voy a incidir tanto, porque esto ya lo sabéis. Ya sabéis la turra que os he dado yo con carreras como Brasil 2008, Brasil 2012, Brasil 2016. Siempre os he dado la turra con Interlagos, esos recuerdos maravillosos que tenemos los españoles en 2005-2006 con los títulos mundiales de Fernando Alonso. Interlagos es la tierra prometida. Interlagos es el circuito por excelencia del campeonato de Fórmula 1. Entonces, nada de lo que vaya a decir ahora mismo en esta introducción es nuevo. Ya os lo habré dicho en vídeos de YouTube, en directos de Twitch, en Twitch, en Twitter y de todo. Pero lo voy a volver a decir. Interlagos, te quiero. Quien sea el que haya sido el constructor y el diseñador de este circuito, te quiero. Interlagos, Sao Paulo, Brasil, te quiero. No te vayas nunca del calendario de la Fórmula 1, por el amor de Dios. Que había rumores estos últimos años de que querían montar un circuito chungo ahí en Río de Janeiro y tal. Que querían como, además, meterse como en una reserva natural o algo así y empezar a talar árboles. Que se ve que es lo que les apetece ahora mismo al antiguo gobierno de Brasil. Y querían hacer todo esto y este circuito innecesario y privarnos de tener la Fórmula 1 en Interlagos. Menos mal que les prohibieron construir el circuito y que al final no llegaron a un acuerdo y renovaron el circuito de Interlagos. Porque si alguna vez quitan Interlagos del calendario de la Fórmula 1 me encontrarán en la primera línea del batallón. O sea, por favor, dejémonos ya de tonterías y de intentar buscar nuevos circuitos y nuevos tal si los que tenemos en el calendario funcionan. ¿Cuáles han sido las grandes carreras que hemos tenido en esta temporada 2022? ¿Han sido en los circuitos urbanos nuevos de Azerbaiyán, de Arabia Saudí y de tal? No, han sido en Silverstone, han sido en el Red Bull Ring, han sido en Interlagos, los circuitos tradicionales, los circuitos permanentes, las joyas de la corona. Y una vez más evidencia que la Fórmula 1, pues sí, a nivel de marketing y a nivel de negocio, hará más negocio. Yendo a según qué países y yendo a los circuitos urbanos. Y vosotros ya sabéis que yo defiendo el tema de que estén los circuitos urbanos en el calendario. De que así tenemos diversidad de circuitos en el campeonato y así, si este coche esta semana va bien, quizás vamos la semana siguiente a otro circuito completamente distinto y aquí ya no funciona tanto. Hay que tener diversidad, pero no hay que tener exceso. Lo que estamos haciendo ahora es tener un exceso de circuitos urbanos en el calendario que cada vez vamos a más y más y más. Y al final visitamos todos estos circuitos urbanos, jiji, jaja, mira qué bien, mira qué guay. Pero al final vamos a los sitios de siempre y es donde rinde el campeonato y es donde tenemos los mejores grandes premios de cada temporada. Entonces, con excepciones, evidentemente, que puede haber grandes premios de Azerbaiyán, súper entretenidos y tal, pero hay circuitos que nunca fallan e Interlagos es uno de ellos. Entonces, eso. Interlagos, muchas gracias por existir. Te debemos muchísimo en esta vida. Y es que estoy feliz. Es que esto es lo que me hace Interlagos a mí. A excepción de 2012, según cierto final de la carrera, Interlagos a mí me hace feliz. Y es que este gran premio lo necesitaba de una manera que no os lo podéis ni imaginar. Yo necesitaba un gran premio así en esta temporada 2022. Ha sido generalmente una temporada floja. Esto no es nada nuevo. No os estoy aquí descubriendo América, evidentemente. Esto ya lo sabéis. Verstappen ha sido un dominio aplastante cuando pensábamos que Ferrari iba a estar ahí y que íbamos a tener la temporada de la revolución de la Fórmula 1. Muchas de nuestras expectativas en 2022 desafortunadamente no se han cumplido. Y hemos tenido fines de semana que ni fu ni fa. Y yo, la verdad, he de confesar que durante las últimas semanas, yo estaba encarando con emoción y tal cuando llegaba el fin de semana de gran premio, pero yo ya miraba el calendario y decía, pues que termine ya esto y así ya nos ponemos en modo coches de 2023, pretemporada de 2023, una nueva temporada, un nuevo frente, a ver qué pasa. Y estaba como con ese sin sabor de la temporada 2022, de que han habido carreras interesantes, de que ha habido cosas interesantes, pero que no he tenido lo que quería, no he tenido lo que buscaba en esta temporada. Y grandes premios así me recuerdan por qué vale la pena ver este deporte. Porque así, durante toda la temporada, pillo el contexto de absolutamente todo y disfruto como un niño al ver que el equipo Haas ha conseguido una pole. Disfruto como un niño al ver que Mercedes, después de muchos grandes premios de pelea, ha conseguido un doblete en esta temporada. Disfruto como un niño al entender todos los piques entre compañeros, porque vienen ya de una temporada donde ha pasado esto, esto, esto y esto. Son grandes premios que hacen que valga la pena que veamos la Fórmula 1. Y a mí me cansaba venir a estos blogs durante toda la temporada 2022 y decir simplemente dos cosas en butle. Que Verstappen en esta carrera lo ha hecho genial, que Ferrari ha metido la pata, y que por otra parte, pues bueno, la FIA ha metido la pata también en otra cosa y ha tenido este escándalo aquí o allá. Y era todo contenido a base de tonterías, contenido a base de cosas que nos sobran en el campeonato. Y carreras donde la estrategia era a una parada, que nadie se adelantaba y entonces no pasaba absolutamente nada. Y hemos llegado al Gran Premio de Brasil. ¿Y el Gran Premio de Brasil qué ha sido? Pues sí, hay sus polémicas evidentemente, y su todo, y sus rivalidades y tal. Pero ha habido competición. Ha habido resultados inesperadísimos en la carrera al sprint, en la clasificación evidentemente con la pole de Magnussen, y en la carrera del domingo. Hemos tenido una diversidad estratégica espectacular de pilotos yendo de entre a dos y tres paradas, utilizando compuestos distintos y a ver dónde paro. Y hay safety cars de por medio, entonces los que paran bajo safety car y tienen esta estrategia al final salen ganando. O sea, muchísimas cosas, mucha acción en pista, muchos adelantamientos. Y al final, aparte, pues la guindilla de todos los piques entre compañeros. Hay mucho de qué hablar de deporte. No de cosas que pasen en los despachos y de tal, de deporte. Hoy vamos a hablar de mucho deporte. Y el tema es que también, hoy estoy sudando un poco, ¿vale? Hoy estoy sufriendo un poco para hacer este blog, porque sé que hoy es el vídeo perfecto para que la gente me fune por redes sociales. Porque claro, al igual que digo que han pasado muchas cosas en Brasil, han pasado muchas cosas buenas y han pasado también muchas cosas malas. Y este es un blog de opinión. Yo aquí vengo y la gente me pide, opina sobre esto, opina de aquello. Durante todo el fin de semana me han estado mandando mensajes de tengo muchas ganas de ver qué dice sobre esto en el blog del martes. Y para que os hagáis una idea, hoy tengo que hablar, y espero no dejarme de nada, aparte de todos los pilotos y de estrategias y tal, principalmente tengo que hablar de la tensión y el escándalo entre Verstappen y Pérez. Del posible Crashgate, incluso que se está mencionando ahora mismo de Checo Pérez en Mónaco, y de las teorías que están saliendo alrededor. Tengo que hablar de la tensión con Charles Leclerc y el equipo Ferrari por las órdenes de equipo fallidas al final de la carrera. Tengo que hablar de la tensión de Alonso con Esteban Ocon. Tengo que hablar de la polémica del accidente entre Hamilton y Verstappen, que es un remember de 2021 que sinceramente no echaba de menos, no echaba de menos esto. Y tengo que hablar de la FIA también, porque pasa totalmente desapercibido en un fin de semana que ha tenido de todo, pero a mí no me pasa desapercibido. Yo tengo la lupa puesta cada vez que veo la carrera, y lo que le pasó a Yuki Sunoda fue entre lamentable y bochornoso. Entonces, el problema que yo tengo aquí es que son muchos temas y muy polémicos, ¿vale? Y yo me voy a tener que mojar con todo, y sé que voy a dar mi opinión, y una cosa de esto y una cosa de aquello o una cosa de lo otro no os va a gustar, ¿vale? Porque es imposible que coincidamos en opinión en todos esos incidentes y en todas esas polémicas. Y yo cada vez que tenía que hablar de Hamilton y Verstappen en 2021 ya sudaba, pues ahora imagínate hablar de Hamilton y Verstappen, y aparte todos los temas y todas las tramas de Red Bull, de Ferrari, de Alpine y de tal. Entonces, está clarísimo que va a haber algo que a ti, espectador, no te va a gustar, ¿vale? Lo voy a decir, y vas a decir, este tío que dientro se está diciendo, no vamos a opinar lo mismo durante todo este vídeo. Por tanto, tengo que hacer algo que solía hacer bastante en la temporada 2021, porque a la gente no le entraba en la cabeza lo que era un concepto de opinión. Esto no lo hacía desde 2021, y lo voy a tener que hacer por primera vez en 2022. Recordatorio, advertencia. Lo que van a escuchar y ver a continuación, mientras el micro tiembla del miedo, es una columna de opinión, ¿vale? Esto no es Víctor Abad os cuenta qué fue la carrera. Víctor Abad os relata los hechos del Gran Premio de Brasil. No señor, es Víctor Abad es tontísimo y va a contaros lo que piensa de esto y de aquello. No es os afirma esto, os afirma nada. Yo no os afirmo nada. Yo no puedo afirmar nada en ninguna disciplina de la vida, ¿vale? Yo solamente vengo aquí y opino. Entonces, si no piensas lo mismo que yo, no te indignes, no me insultes, no me digas nada, porque tú tienes otra opinión distinta también. Y a que a ti tampoco te gusta que yo vea tu opinión y diga tu opinión es puro excremento. ¿A que no? Pues cada uno tiene lo suyo, somos humanos, cada uno piensa de forma distinta. Es que estoy temblando ya porque es que me van a funar hoy, pero aún así yo vengo aquí y os lo recuerdo. Es una columna de opinión. Así que por favor, cabeza, porque cada uno tiene su opinión y ninguna opinión es más valiosa que la otra, ¿vale? Mi opinión no es más valiosa que la vuestra, pero la vuestra que la mía tampoco. Por mucho que llevéis tres años viendo la Fórmula 1, que yo lleve desde 2005, y haya gente que esté en este canal que lo siga desde los años 70, ¿vale? Sea igual sea la experiencia, cada uno tiene su voz, tiene su voto, y hoy vamos a hacer uso de la democracia. Yo voy a opinar y vosotros me decís si estáis de acuerdo o no, pero que creamos ambiente de debate, ¿vale? Que no sea un ambiente en la zona de comentarios súper tóxico de qué dientro has dicho aquí, qué piensas, eres tontísimo, eres no sé qué, eso ya lo sé, ¿vale? Ya viene de serie. Entonces no hace falta que me lo remarquéis. Yo simplemente voy a intentar mojarme con todo de la manera más respetuosa posible, y voy a intentar sobrevivir al peor blog, quizá al que me he enfrentado en mi vida, ¿vale? Porque hay tanta polémica y tanta traya y tanta miga que sé que voy a morir. Pero bueno, es como cuando ibas al instituto y sabías que no habías estudiado para el examen y te ibas a enfrentar. Tú sabías que ibas a caer con todo, pero aún así, ibas. Entonces yo estoy encarando esto de la misma manera. Sé que me van a funar por redes sociales, que van a sacar clips de contexto, y van a decir, este no tiene ni puñetera idea. Pero bueno, vengo aquí con todo, vengo aquí armado. Pero antes de empezar hablando de la carrera del domingo y tal, como han pasado tantas cosas en la quali del viernes, en la carrera sprint del sábado, simplemente permitidme un pequeño inciso para remarcar cosas como la de Kevin Magnussen. Porque al final me conozco, sé que empezar a hablar de esto, de aquello y tal, y me olvidaré de algo tan mítico como esto. Y esto fue mítico, esto fue histórico. Por tanto, voy simplemente a decir que el equipo Haas no me gusta que se diga que simplemente fue suerte lo de Magnussen, 100% suerte y ya está. Evidentemente que empezase a llover después de hacer la vuelta, que saliese una bandera roja y que siguiese lloviendo y que nadie pudiese mejorar, evidentemente es una gran suerte. Pero no le quitemos ni un ápice de mérito a lo que hizo Kevin Magnussen el viernes. En la clasificación del viernes, más allá de que el ritmo en Q1, en Q2 de Kevin Magnussen fue espectacular, mientras recordemos su compañero Mick Schumacher quedó en la última posición, que menudo gafe, o sea, menudo gafe justo en ese fin de semana clasificar en última posición, tenía ritmo de más como demostró en la carrera sprint y la carrera del domingo. Pero mira, cosas que pasan en esta vida. Más allá de que el ritmo de Magnussen y de Haas de por sí en esta clasificación había sido muy bueno, en condiciones de pista para intermedio, sin condiciones de seco con la pista húmeda, llega la Q3 y Haas, por ejemplo, no me ha gustado que digan que no, claro, tenía suerte porque era el primero en el pitlane. Se había puesto el primero y entonces, pues claro, ha tenido suerte. ¿Y eso acaso no es una decisión del equipo? O sea, en el momento en el que te metes a esperar cinco minutos a que se encienda el semáforo, eso también es un riesgo. Porque, señoras y señores, estamos hablando de que ha estado lloviendo, de que la temperatura de la pista es bajísima, de que hay tramos húmedos y estás esperando cinco minutos a que se encienda el semáforo para asegurarte ser el primero y mientras estás ahí, hay muchos equipos que están con las mantas térmicas y están calentando los neumáticos y tú estás congelando tus neumáticos y vas a salir a la pista con un asfalto que está con una temperatura bajísima y con unos neumáticos congelados. Estás tomando el riesgo de que quiero ser sí o sí el primero, pero que a lo mejor no puedo calentar los neumáticos a tiempo y a lo mejor hago un desastre o hasta choco incluso viendo cómo estaban las condiciones de la pista. Entonces, el equipo Haas ya de por sí ahí tomó un riesgo, tomó una decisión y al final, entre eso que la decisión del equipo Haas fue la correcta de arriesgarse y estar sí o sí el primero en la cola del pelotón y después que la vuelta de Kevin Magnussen haya sido espectacular, eso es mérito del equipo y de Kevin Magnussen. Porque Max Verstappen estaba justo por detrás y Max Verstappen al final tampoco le pilló la tromba de lluvia ni absolutamente nada. Empezó a chispear y todo lo que tú quieras, pero la pista no cambió tanto entre que Magnussen cruzó la línea de meta y lo hizo Max Verstappen. Y Verstappen quedó por detrás. Magnussen tomó los riesgos que vio necesarios, hizo una vuelta espectacular, tenía la oportunidad y la supe aprovechar. Porque aquí hay que tener la oportunidad y saber aprovecharla. Esto es algo que, por ejemplo, el que puede ser su futuro compañero Nico Hülkemer no lo ha hecho nunca. Nico Hülkemer ha tenido muchas oportunidades de podio, se les ha presentado pese al coche que tenía y lo ha tirado él muchas veces por tierra. Entonces, para que veamos que no es suerte, no, no, puedes tener suerte pero hay que estar ahí y hay que saber aprovecharlo. Y tanto Haas como Magnussen lo hicieron. Por tanto, para mí, mérito total y absoluto del equipo Haas y de Magnussen y no sabéis lo que me alegre yo de ver esa celebración con el equipo, de ver esa ovación de la tribuna principal de Interlagos al equipo norteamericano, la cara de Gunther Steiner, el abrazo con Kevin Magnussen. Sinceramente os digo que estuve al borde de soltar una lagrimita. Estos son los momentos que hacen que valga la pena ver la Fórmula 1. Que sí que es cierto que pasa pocas veces, ¿vale? Pasa menos veces de las que querríamos. Pero cuando pasa es tan bonito, es tan bonito que un equipo que desde 2016 ha estado sufriendo, ha estado intentando hacer algo distinto, copiando, bueno, copiando, comprando el mayor número de piezas de Ferrari posible, con poco presupuesto, siendo criticado y señalado por muchos, con un caos en los pilotos siempre, si no era Grosjean, era Magrussen, si no era Magrussen era Nikita Mazepin, siempre un jaleo increíble de equipo y ves a ese equipo que consigue una pole y ves la alegría en las caras, ves que por ejemplo tienen miedo de que alguien salga a pista cuando ya la sesión estaba reanudada para ver si le quitaban la pole y no estaban celebrando, pero te los veías que estaban súper contenidos también al borde del grito ahí de la alegría más absoluta, de la euforia, pues eso es muy bonito de ver. Y eso ya, el fin de semana ya empezó muy bien solamente con esto. Ya con ver algo así te vale la pena. Siempre ver triunfar a los humildes, ver triunfar a los pequeños siempre es fantástico aquí y en cualquier otro deporte. Entonces me alegré muchísimo por Haas, así que chapó por Kevin Magrussen y también por la carrera sprint que hizo porque bueno, terminó en la zona de puntos. Evidentemente iba a caer de la primera a la octava posición, conservó el liderato más tiempo del que pensé yo, pensé que en la primera curva ya estaría fuera pero duró como dos o tres vueltas. O sea que chapó por él un puntito para Haas que es un puntito más en la lucha contra Alfa Tauri o sea que puede ser muy importante porque la lucha va de dos puntos de diferencia y después en la carrera del domingo ahora hablaremos de ello cuando toque más gafe no podía ser. Dicho esto, también hay que apreciar lo increíble que fue la clasificación independientemente del resultado porque siempre estas clasificaciones de Q1, Q2 y Q3 donde aparece la lluvia pero hay dos formas donde aparece la lluvia, está la opción de que siga lloviendo durante toda la clasificación que normalmente es lo que puede pasar y por otra parte en ocasiones tenemos este tipo de clasificaciones donde está lloviendo tímidamente al principio y se va secando la pista y está el momento donde debes decidir si pongo ya el neumático blando, si sigo con el intermedio, más o menos lo mismo en Q2, todos pendientes en la Q3 de a ver si llovía y tal. Esta incertidumbre constante de a ver si va a llover, a ver si me va a fastidiar la vuelta, tengo que salir lo antes posible y asegurarme una vuelta, esto es siempre una maravilla y la verdad es que por ejemplo en la Q1 los caídos fueron más o menos los mismos pero en la Q2 tuvimos resultados muy impactantes y ya no te digo en la Q3 es siempre una maravilla, el formato de clasificación que tenemos de Q1, Q2 y Q3 en seco es muy bueno pero cuando llueve, en muchas ocasiones he llegado a pensar que lluvia en clasificación es mejor que lluvia en carrera porque lluvia en carrera la dirección de la FIA pues siempre es más cauta, los equipos son más cautos y a lo mejor tenemos que esperar una hora y cuando salen la pista ya prácticamente está seca y es como que por H o por B nunca tenemos una grandísima carrera porque haya llovido pero en cambio en clasificación sí que salen y sí que tenemos a los 20 pilotos de la parrilla rodando desde que se enciende el semáforo hasta que termina la sesión y todo el rato la pista cambiando y cambiando y cambiando y quien sea el último en cruzar la línea de meta es a lo mejor el que se lleva el gato al agua que lo hemos visto en esta misma temporada entonces es que en ocasiones pienso esto que es mejor lluvia en clasificación que lluvia en carrera y lo tuvimos yo me quedé con las ganas de que lluviese también en la carrera sprint y en la carrera del domingo pero no hizo falta ya solamente con tenerlo el viernes y ver lo que sucedió valió la pena cerramos mini fragmento de clasificación y vamos un poquito a romper una lanza a favor de la carrera al sprint porque yo sé que he ido muy en contra de este formato hemos tenido muchos debates muchísimas veces en Twitch en la zona de comentarios de YouTube y tal cuando he hablado de esto en blogs de que para mí siempre la carrera sprint de la forma en la que está configurada de la forma en que de estos puntos que benefician siempre más o menos a los grandes y más o menos es lo que sucedió este fin de semana también que prepara la parrilla de salida del domingo y por ejemplo en Imola este año fastidió a los Haas y fastidió a la zona media y los Pédez y los Sainz subieron posiciones y al final siempre terminan ganando los grandes más o menos es lo que pasó en este fin de semana porque claro ¿quién perdió posición? perdió posición Magnussen perdió posiciones Norris ¿quién ganó? Sainz y Pérez los más afectados también ahí de los grandes en clasificación y sí que tenemos pues a Verstappen delante y los Mercedes y tal más o menos los grandes pues ganando posiciones y los pequeños perdiendo más o menos fue así de que la parrilla de salida para el domingo como que se nos quedó menos espectacular porque claro menos espectacular que Haas en primera posición es cualquier cosa o sea no hay nada más espectacular que Kevin Magnussen saliendo primero en un gran premio en Brasil en Interlagos entonces más o menos eso como que me mosqueó un poquito pero no fue tan grave como en Imola y en otras carreras al sprint de 2021 y 2022 porque gracias a ser un fin de semana de carrera al sprint uno la clasificación fue el viernes y así pudimos tener clasificación en lluvia que eso es muy importante y segundo más allá de que la carrera sprint como tal fue muy interesante y tuvimos mucha movida por ejemplo adelantamientos al límite hasta de Carlos Sainz que la gente no suele arriesgar en una carrera al sprint por miedo a perder para la carrera el domingo entonces vimos cosas bastante inusuales tuvimos emoción en esa carrera al sprint por algo por un error estratégico de Red Bull que en una clasificación seguramente no podría haber pasado que es todo saliendo con blando y Verstappen saliendo con medio si el resultado de la clasificación del viernes se hubiese puesto para la parrilla del domingo Verstappen habría salido segundo habría adelantado enseguida a Kevin Magnussen y estaría primero pero gracias a un error estratégico que se produjo en la carrera al sprint Verstappen salió perdiendo para la carrera del domingo o sea uno de los grandes se vio afectado por algo que sucedió en la sprint entonces en esta carrera al sprint sí que se creó espectáculo nuevo para la carrera del domingo no se quitó espectáculo del domingo se creó algo nuevo un aliciente más para la carrera del domingo y esta ha sido la primera vez que ha pasado esto porque de normal es eso de normal no robo espectáculo del domingo porque los pilotos grandes que han salido por detrás se quitan de encima a los humildes y ya está entonces tienes una parrilla de salida neutra por defecto para el domingo entonces nos ha robado espectáculo del domingo pero en esta ocasión algo surgido en la carrera al sprint creó espectáculo para el domingo por primera vez en estas seis carreras al sprint que se han hecho entre 2021 y 2022 y gracias a ello tuvimos una parrilla de salida donde Verstappen salía más perjudicado que en la clasificación del viernes conforme quedó en segunda posición y tuvimos a los mercedes por delante teníamos una primera línea de russell y hamilton y entonces pues era un nuevo aliciente para la carrera esta carrera al sprint aparte de ser entretenida no nos robó espectáculo del domingo sino que aparte lo creó por tanto por fin una carrera sprint ha cumplido su cometido de que iba a agitar más las cosas para el domingo de que tal hasta ahora no había sucedido en esta ocasión sí y de hecho fue algo tan determinante el tener a Verstappen por detrás de los mercedes por algo que pasó en la sprint que tuvimos el accidente y tuvimos esto y tuvimos a hamilton que perdió las opciones de ganar y Verstappen que se quedó en sexta posición y todo esto por algo que a lo mejor sin la carrera al sprint no habría sucedido este fin de semana sí que ha valido la pena que haya sido fin de semana de carrera al sprint y no es casualidad tampoco de que haya sido en interlagos interlagos es el único circuito que ha repetido carrera sprint con respecto a 2021 el resto de circuitos lo cambiaron pero interlagos lo albergó en 2021 y también en 2022 el año pasado si recordáis la carrera sprint de interlagos fue la más entretenida del año y este año ha pasado lo mismo interlagos es un circuito que le pongas el formato que le pongas siempre va a funcionar entonces es quizá este tipo de circuitos donde los fines de semana al sprint deberían estar y ahora dicho esto de clasificación y de la carrera al sprint vamos a la carrera del domingo simplemente porque podría estar hablando más de la cual y de la carrera sprint pero como tenemos tantas cosas de las que hablar en el día de hoy o empiezo ya o no acabo nunca y este vídeo lo veréis el jueves publicado porque es que si no no podré editarlo a tiempo así que vamos a ello con una carrera que cumplió las expectativas que crearon el viernes y crearon el sábado insisto fin de semana espectacular imagino que me lo notaréis ¿vale? imagino que me lo notaréis porque hoy he recuperado un poco ese brillo creado por un fin de semana de fórmula 1 que tenía el año pasado en 2021 y que este año como que cada gran premio iba menos iba menos iba menos por fin he podido disfrutar a saco de un fin de semana de fórmula 1 y aparte es que luego tuvimos salseo que no es para protestar no es para quejarse y tal bueno alguno que se lo tome más a pecho sí pero por ejemplo no es como lo de la CIA que esto es un escándalo estatal no sé qué no sé cuántos es salseo bueno a ver es un salseo bueno depende también de a qué piloto apoyes o sea a lo mejor si eres fan de Checo Pérez y has visto todo lo de Verstappen y las radios y tal pues quizás es un salseo que tú no has disfrutado mucho al igual que el piloto mexicano pero si eres alguien como yo que más o menos lo de Alonso Yocón pues ya ha pasado más veces este año y ves los toros desde la barrera estás viendo como espectador con palomitas en la mano el lío de Leclerc el lío de Verstappen Hamilton Pérez y tal pues es un salseo que yo no me tomo a pecho y entonces simplemente veo como la gente se va despedazando por redes sociales veo como la tensión va saliendo aquí me veo lo del paddock las charretas de Horner con Verstappen la tensión lo que dicen los periodistas y yo estoy gozándolo un poco las cosas como son no me escondo yo soy un sinvergüenza pero sí que puedo llegar a entender de que si eres un fan de Charles Leclerc Cacérrimo pues hoy puedes estar cabreado que si eres un fan de Checo Pérez en particular hoy puedes estar cabreado pero bueno yo sé eso yo estoy aquí como simplemente mirando como van desarrollándose las cosas pero bueno vamos a meternos en el meollo porque si no no arrancamos nunca señoras y señores como siempre en este tipo de vídeos cuando empezamos hablando de los pilotos arrancamos ¿dónde? en lo más alto de la parrilla y en lo más alto de la parrilla en este gran premio de Brasil por primera vez en su carrera deportiva encontramos a George Russell doblete del equipo Mercedes con Russell y con Hamilton que demuestra que el equipo alemán ha vuelto que el equipo ha progresado muchísimo durante toda la temporada ya lo veíamos ya estaban avisando en según que otro gran premio incluso desde la segunda mitad de la temporada en Zandvoort en Gran Bretaña si hubiesen tenido un poco más de suerte con el safety car podrían haber hecho más cosas podríamos haber visto antes la primera victoria del equipo alemán pero en Austin en México dieron saltos hacia adelante ya las cosas parecían que estaban mucho más cerca y en el gran premio de Brasil lo hemos visto salían los dos en primera y en segunda posición y han conseguido la primera y la segunda posición empezamos por George Russell porque además es el piloto del que menos vamos a hablar porque claro en carrera estuvo primero y primero nada más no hubo ningún piloto que se le acercó ni Checo Pérez ni Charles Lettler cuando remontó ni Lewis Hamilton cuando remontó ni Max Verstappen cuando remontó es un piloto que más o menos lo tuvo fácil entre comillas porque las salidas que hizo tanto la salida amparado como las dos resalidas las llevó a cabo perfectamente sin ningún tipo de problema y el ritmo que sacó era para que nadie estuviese en la zona de DRS suya en toda la carrera entonces lo tuvo cómodo porque los demás se iban autodestruyendo por detrás tenía el accidente de Hamilton y de Verstappen luego venía Lettlerk pero Norris y Lettlerk chocaban y llegaba Carlos Sainz Checo Pérez en las primeras vueltas no le cazaba no estaba al ritmo que estaba anotando el británico que lo estaba haciendo muy pero que muy bien entonces pues él simplemente tuvo que mantener el ritmo no cometer errores en el momento de la resalida estar afinado y dar bien el acelerón para pillarles de imprevisto al resto de la parrilla y todo esto lo hizo perfectamente Russell salía de la primera posición por haber ganado ya la carrera al sprint una carrera al sprint donde también estuvo realmente bien con muchas maniobras y con esa persecución a Max Verstappen y esa batalla que estuvo súper interesante las cosas como son y al final Russell se lo mereció ganó en la carrera al sprint no lo celebró mucho porque claro es un poco extraño siempre ganar la carrera al sprint de ¿he ganado un gran premio de Fórmula 1? ¿o esto es un mini aperitivo? ¿esto qué es? entonces Russell ahí no lo celebró pero el domingo pues sí que se vieron las lágrimas de emoción del piloto británico que había estado soñando toda su vida con este momento y por fin lo ha conseguido la verdad fin de semana bueno iba a decir fin de semana impoluto pero sí que es cierto que hubo algo el viernes con Russell que volvió a abrir un debate que ya se abierto en 2022 que ya se abrió en 2021 y que parece ser que nunca harán algo con eso y los aficionados siempre van a estar en las barricadas hablando y defendiendo una postura o la otra porque claro Joe Russell causó una bandera roja en clasificación Joe Russell después de que anotasen esa única vuelta en la Q3 donde Magnussen estaba provisionalmente en la pole y luego ya consiguió Russell perdió el control del monoplaza se fue a la puzolana se ha enganchado en la puzolana y ahí hubo bandera roja empezó a llover más y ya la pista estaba impracticable o sea que quizá había una oportunidad más había una vuelta más para que el resto de pilotos pudiese hacer algo y Russell estaba en tercera posición estaba por delante de Lewis Hamilton y causó esa bandera roja y esto ¿qué quiere decir? pues que esto no necesariamente fue a propósito que luego tenemos que hablar de banderas rojas a propósito en clasificación madre de Dios la que se viene en el día de hoy porque está la actualidad de la fórmula 1 calentita esto no quiere decir que lo de Russell fuese a propósito pero la gente estaba diciendo por mucho que no haya sido a propósito has fastidiado directa o indirectamente la clasificación de todos has fastidiado que Verstappen pueda mejorar has fastidiado que Hamilton te pueda quedar por delante entonces sale la pregunta de siempre de debería quitarse el mejor tiempo del piloto que cause una bandera roja en clasificación y esto insisto en que ha pasado muchas veces este debate se ha abierto durante toda la temporada 2021 que pasó varias veces y en 2022 y yo sigo sin tener una postura clara con respecto a esto porque puedo entender las dos posturas aquí soy un poco equidistante la verdad lo confieso porque claro por una parte piensas que sí le ha fastidiado la cual y a todo el mundo y él podría haber quedado mucho peor porque a lo mejor los de detrás mejoraban y quedaban por delante lo ha impedido ha salido desde la tercera posición buena posición de salida para la carrera al sprint y ha conseguido así ganar la carrera al sprint y ganar el gran premio quizá si no hubiese causado la bandera roja a lo mejor salía sexto en la carrera al sprint la carrera sprint no era lo mismo y en el gran premio no hacía lo mismo sabes por dónde voy entonces sí que puedo llegar a entender que precisamente en este fin de semana que él ha sido el que ha terminado ganando la sprint y el gran premio de Brasil el domingo pues sí que puedo llegar a entenderlo de que ha salido ganando a raíz de esto entonces debería ser penalizado porque al resto indirectamente les has penalizado también les has penalizado con no poder volver a salir a la pista a mejorar el tiempo Checo Bérez por ejemplo estaba noveno que la primera vuelta había tenido un error había quedado a 3 segundos de Kevin Magnussen y también has impedido que pase aunque quizá poner a Pérez como ejemplo precisamente hoy como en fin ya sabéis por dónde voy entonces por esa parte esa postura la entiendo pero por otra parte no puedo dejar de pensar que igual si ya de por sí nos quejamos en la fórmula 1 de que penalizamos demasiado los errores y que hace esto 5 segundos de sanción hace sanción descalificado si ya de por sí podemos pensar que lo penalizamos absolutamente todo y que la gente es humana y que la gente comete errores pues si ya de por sí este señor se ha arruinado su propia clasificación ha salido perdiendo o ha podido salir perdiendo porque imagínate que en esa vuelta anotaba la pole él se ha fastidiado también su clasificación con ese error entonces ha tenido un error aparte le vas a penalizar más o sea porque tú imagínate también ahora porque en Brasil en ese trompo terminó en la puzolana tú imagínate que choca contra el muro tú imagínate que el accidente que tiene por un error no a propósito choca contra el muro rompe la caja de cambios y tiene que cambiarla y por tanto penalizar para este fin de semana cinco puestos de sanción por tener que cambiar la caja de cambios o cosas como por ejemplo lo del Tlerk en Monaco 2021 que la gente dijo no ha chocado a propósito ha chocado a propósito y después ves que el domingo no puede salir a la pista por los daños de la clasificación del sábado le compensaba tener el accidente porque ha salido perdiendo más que nadie podía ganar en su tierra y al final ha perdido esa oportunidad entonces tú imagínate que con Russell hubiese pasado lo mismo este fin de semana aparte le vas a penalizar más aparte si no puede cumplir la sanción este fin de semana porque tiene daño si no puede competir ¿qué vas a hacer? ¿le vas a poner una sanción en parrilla para Abu Dhabi? es como que me parece excesivo a la vez que lo comprendo entonces estoy ahí que la verdad no sé dónde me encuentro no sé qué postura tengo con respecto a esto yo creo que se debería hacer algo pero es que igual quitarle el mejor tiempo es excesivo pero claro si no le quitas el mejor tiempo es muy flojo ¿qué clase de sanción sería esa? no lo sé no lo sé no tengo ni idea y esto ya es uno de tantos temas que os voy a preguntar en la zona de comentarios hoy de ver qué pensáis hoy me vais a tener que soltar una biblia en la zona de comentarios porque os voy a preguntar de esto y de muchas otras cosas pero de verdad que quizá de todo lo que voy a decir en este vídeo es lo que menos claro tengo yo tengo una postura clara con el Verstappen-Hamilton tengo una postura clara más o menos con Verstappen-Pérez tengo una postura clarísima con el Tlerk-Sainz Alonso-Con tengo una postura clarísima contra lo de la FIA pero la verdad es que con esto no sé exactamente dónde posicionarme digamos así que simplemente lo suelto ahí son los pensamientos que yo tengo pero de todos modos pese a lo sucedido en clasificación no le quito evidentemente ni un ápice de mérito a lo que hizo Joe Russell este fin de semana carrera sprint excelente carrera gran premio el domingo excelente y la verdad es que se lo merecía sí que es cierto que venía de unos grandes premios un poco delicados y que ya venía de una segunda mitad donde Hamilton había sido el piloto predominante en clasificación en carrera de un Russell que ya estábamos viendo más errores por su parte más toques más radios donde incluso a la gente le entraba un poquito de rabia con lo de Mick Sumaker en Singapur que dices ¿a dónde vas? a ver si te se ha subido el ego por ahora estar en Mercedes y ver que estás mejorando o qué sé yo y que estás todavía en el campeonato de pilotos por delante de Lewis Hamilton y así va a seguir siendo así va a terminar en 2022 no sé es como que estaban la gente que se había subido al carro de Russell a tope en esta temporada es como que poco a poco ya empezaba a leer más críticas del piloto británico ya no teníamos esa perfección en pilotaje que veíamos en otras carreras a principios de temporada en otras exhibiciones que hizo con el con el mal coche de Williams durante las temporadas previas es como que ya no estábamos viendo al Russell Russell que teníamos tantas ganas de ver pero por lo menos este fin de semana le hemos vuelto a encontrar y la verdad es que lo merecía y es también al igual que había dicho con Magnussen es siempre muy bonito ver a alguien que ha conseguido su sueño y que está emocionadísimo al bajarse del coche llorando por haber conseguido ganar un gran premio de Fórmula 1 son siempre imágenes muy bonitas de ver y la verdad es que disfruté mucho viendo esa emoción del piloto británico y me alegré mucho de una victoria de Mercedes porque os lo tengo dicho desde mediados de temporada que la gente decía yo no quiero que gane Mercedes en esta temporada y yo me llevaba las manos a la cabeza diciendo vale que le hayáis pillado tierra a Mercedes de ganar tanto tiempo en la era híbrida y todo lo que tú quieras pero este año necesitamos sí o sí por lo civil o por lo criminal que Mercedes llegue porque está siendo una temporada de Verstappen Verstappen y Ferrari fallar 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 y fallar por tanto cuanta más gente haya al frente cuantos más rivales pueda haber cuanto más espectáculo pueda haber en una carrera mejor va a estar el asunto y ya hemos tenido carreras por ejemplo como Estados Unidos Austin donde la carrera estuvo interesante porque Mercedes estaba metido en el meollo y Brasil ha sido muy interesante porque Ferrari ya no estaba tan mal y Mercedes seguía estando ahí por tanto hemos tenido tres equipos que podrían haber ganado este gran premio si además seguían con el caos de accidentes y de tal podría haber pasado de todo porque en Interlagos siempre pasa de todo por tanto al final se evidencia con esto que necesitaba esta temporada a una Mercedes en lo alto necesitábamos una batalla tres en las últimas carreras y los últimos grandes premios se han salvado en su mayoría por eso lo más destacado ha sido siempre que Mercedes ha estado ahí porque si no habrían sido un tostón al igual que muchas carreras de esta temporada entonces me alegro mucho legítimamente de que Mercedes haya estado ahí sí que es cierto que esperaba que la primera victoria de Mercedes esta temporada fuese de Hamilton antes que Joe Russell porque las cosas como son aquí hay que ser sinceros hay que admitirlo Hamilton ha tenido más mala suerte que Russell en el momento de estar luchando por victorias y del timing del safety car y de tal en Gran Bretaña por ejemplo yo sigo pensando que podría haber ganado el gran premio entonces ha tenido mala suerte al principio que estaba con esos setups experimentales para ver si lograban mejorar el coche y tal y pringaban en Arabia Saudí y en muchos grandes premios por fin cuando ya se adaptó y entendió perfectamente el coche y el coche estaba configurado ya como tocaba que es lo primordial Hamilton empezó a rendir y empezó a quedar por delante de Russell en clasificación y en carrera entonces es que Hamilton ha hecho méritos en esta temporada para ganar un gran premio al final no ha podido ser porque son estas cosas las que tiene la vida las cosas que tiene la Fórmula 1 y el primer ganador de Mercedes en 2022 ha sido Joe Russell pero súper merecido para el británico y también buena carrera para Lewis Hamilton ahora hablando de él en segunda posición fue una carrera mucho más caótica que la de Joe Russell porque la de Russell fue sobre raíles porque Hamilton tuvo ese encontronazo con Max Verstappen ese remember de 2021 que sinceramente no lo echaba de menos no lo echaba de menos que la gente decía sí hombre que 2021 tal no sé qué los duelos en pista Hamilton-Verstappen me generan salseo me generan ponerme así atento en el sofá porque dices ya sabemos cómo son estos ya sabemos qué pasa cada vez que estos dos se encuentran en pista pero eso no quiere decir que a mí me canse cada vez que pasa esto y me volvió a cansar señoras y señores para el salseo y para la narrativa de la rivalidad entre estos dos está muy bien pero no os podéis ni imaginar la vergüenza ajena que me da que dos pilotos como Hamilton-Verstappen sean incapaces de mantener un maldito paralelo durante una curva me da vergüenza ajena y me parece lamentable esta ya es ya aquí abro la veda del incidente Hamilton-Verstappen me dan vergüenza los dos cuando se ponen en paralelo estamos hablando de un heptacampeón del mundo y de un recién coronado bicampeón del mundo que si sigue este dominio de Red Bull hasta que se descongelen los motores puede ser pentacampeón del mundo en una cuestión de años el piloto a nivel estadístico el mejor de la historia de la Fórmula 1 y la futura promesa de la Fórmula 1 que tiene pinta de que va a batir esos récords y a saber lo que puede pasar y me estás diciendo que esos dos pilotos no pueden mantener ni un puñetero paralelo esto es lo mismo que os dije en 2021 en 2021 cuando llegamos a Arabia Saudí y vimos el esperpento que montó Verstappen en la curva 1 echando de pista un kilómetro de largo a Lewis Hamilton después lo del frenazo y los jueguecitos de Hamilton y tal lo que hicieron en Italia lo que hicieron en cualquier gran premio al final a mí me aburría me aburría porque yo vengo aquí a ver carreras vengo aquí a ver esos adelantamientos con los que he crecido yo por el exterior por el interior en esta curva en una recta donde sea pero vengo a ver batallas y cuando estos dos se juntan en pista la batalla no es de a ver quién hace la maniobra más bonita la batalla no es deportiva no es en pista la batalla es de orgullo y de ego la batalla es de a ver quién la tiene más grande y de que viene Verstappen pues le echo de pista que Hamilton me ha echado de pista pues yo voy recto me da igual a ver quién aguanta más aquí y al final esto es lamentable porque estamos hablando de unos pilotos de los cuales hemos visto maniobras espectaculares a lo largo de los años y cuando uno piensa que se van a juntar estos dos piensas vamos a ver lo mejor de lo mejor la crem de la crem el mejor paralelo que jamás ha visto en las S de escena el mejor adelantamiento que has visto tú en tu vida y en cambio lo que te encuentras es lo peor a nivel de competición que hay en pista hemos visto maniobras este mismo fin de semana de Esteban Ocon y Lance Stroll hemos visto maniobras de Pierre Gasly con Mick Schumacher en esa misma curva intentando el mismo adelantamiento y que han tenido resultados muy diferentes hemos visto competición hemos visto a Esteban Ocon que por ejemplo la variante 1 y la variante 2 ¿vale? Esteban Ocon que entra en esa curva sin entrar pasado entonces mantienen bien el paralelo y Ocon le pasa y está también la variante de entrar pasado a la curva Pierre Gasly intenta al exterior entra pasado por la curva y lo que hace Mick Schumacher en ese punto no es dar volantazo no es decir no, la curva es de derechas entonces giro a la derecha como si tú no estuvieses Mick Schumacher ve que Pierre Gasly entra a largo entonces lo que hace es abrirse se abre deja que Pierre Gasly cometa el error y se vaya él tracciona mejor y le vuelve a adelantar vemos competición y me parece increíble que veamos competición entre los Alpine y los Aston Martin entre los Alfa Tauri y los Haas y que cada vez que se juntan los dos mejores pilotos casi del siglo XXI de Fórmula 1 y tal veamos morralla porque lo que vemos es morralla esto no es ¿vale? la agresividad y la rivalidad y todo lo que tú quieras pero yo quiero ver algo entre estos dos y el año pasado pensadlo cuántos grandes adelantamientos recordáis entre Verstappen a Hamilton o Hamilton a Verstappen el año pasado si Verstappen no echaba de pista a Hamilton lo hacía Hamilton si Hamilton no le chocaba lo hacía Verstappen el año pasado era cada vez que se encontraban en pista terror era chocar fin y grititos de la grada y ya está pero no veíamos yo no tengo un recuerdo tengo Abu Dhabi 2021 el adelantamiento al final el paralelo de Hamilton después que fue increíble llega 2 al exterior de la curva 9 pero durante toda la temporada era morralla y era ahora yo te echo de pista arranca el gran premio de la Emilia Romagna y Verstappen se va a largo y cierra a Lewis Hamilton y le echa de la pista después en Portugal lo hace Hamilton después en España lo hace Verstappen después en Gran Bretaña le choca Lewis Hamilton después en Italia pasa en Italia para mí misma maniobra que en Brasil 2022 que en verdad ahora estoy hablando de todo esto en general pero no he llegado a analizar la maniobra pero para mí aprovecho y lo digo ahora lo mismo que pasó en Italia 2021 y lo mismo que dije en ese vídeo lo voy a decir aquí Hamilton no tiene derecho a no dejarle espacio sabiendo que por mucho que no esté aquí en paralelo completamente está aquí ¿vale? sabes de sobra y eres septacampeón del mundo sabes que el coche está ahí sabes que no va a ceder porque tú no estás cediendo tampoco entonces deja el espacio no puedes echarle de pista y después alarmarte porque habéis chocado ¿qué te esperabas entonces? ¿dónde se iba a ir? si además es que ese piano era alto si Verstappen se iba por el piano iba más rebotado contra él o sea es que no había salida si no cedía ninguno de los dos y por parte de Verstappen no puedes abrirte paso a codazos vale que Hamilton no te haya dejado espacio pero es que además Verstappen después ha hecho unas declaraciones diciendo ah no yo ya sabía que Hamilton no me iba a dejar espacio pero digo voy a tope que no puedes que no puedes que lo de Hamilton está mal sí pero que tú no puedes ir como si nada como no aquí no hay nadie entonces a tomar por saco a ver quién la tiene más grande es literalmente esto y en esas declaraciones de Verstappen se evidencia de que dice no como Hamilton quería hacer esto pues yo como soy el más grande pues voy a hacer esto pues no ni uno ni el otro ni uno ni el otro y en Italia 2021 pasó exactamente lo mismo Verstappen intenta adelantar por el exterior de esa curva Hamilton no le deja espacio Verstappen no cede y qué pasa accidente y ya está entonces pues es que me cansa me cansa porque yo pienso Hamilton Verstappen se van a cruzar en pista qué gran adelantamiento va a haber aquí qué gran batalla y hemos visto grandes batallas con Russell con Leclerc con tal pero cada vez que se juntan estos dos me dan grima la verdad y la gente dice no si es un recordatorio 2021 muy bien tal no sé qué no sé cuántos da tensión da drama sí pero no vemos carreras ahí no vemos competición es una batidita de a ver quién se pone la medalla más grande y al final esto me aburre y ya me aburrí en 2021 y volver a verlo en 2022 pues ya digo idos por ahí tantas ganas os tenéis apuntaros a la UFC y daros de hostias allí o id a un motel y os comparáis allí física y presencialmente a ver quién la tiene más grande a ver quién tiene razón pero dejaos de tonterías aquí que aquí vemos a ver competición y por eso os llevo diciendo desde la temporada pasada que yo he tenido un cambio de opinión desde 2019 yo en 2019 como que defendía de que no es la tensión del momento se echan de pista y tal y como pasaba de vez en cuando pues no pasa nada si se echan de la pista pero ahora mismo es la norma general ahora mismo es yo te echo la pista por aquí yo te echo por allá yo te echo por allá no se adelanta nadie en carrera porque voy a empezar a hacer guarradas por toda la pista entonces a mí esto me ha cambiado la opinión y no voy a borrar los vídeos de antaño porque antaño tenía una opinión y conforme he ido viendo que esto iba más iba más se me ha hecho insoportable ahora mismo entonces por ello alabé tanto una maniobra como la de Alonso y la de Vettel que dieron cátedra en Japón ¿vale? Alonso y Vettel dieron cátedra en Japón porque era la última vuelta de la carrera las condiciones no eran las ideales los dos se están intentando ganar puntos que son vitales para sus respectivos equipos la maniobra debe ser al límite porque solamente queda una curva y Alonso cuando se lanza no echa de pista Vettel Vettel cuando ve que Alonso se lanza no le echa de la pista mantuvieron un paralelo y compitieron hasta la línea de meta entonces por eso se habló tanto de esa maniobra porque los dos demostraron que se puede competir con garra con agresividad se puede ser agresivo con tu rival y a la vez respetarle y cuando mezclas las dos cosas cuando eres agresivo y tienes una batalla agresiva pero justa y limpia lo que hay es magia lo que hay es competición lo que hay es deporte y cuando aquí simplemente tienes agresividad y este no se respeta con el otro y este el otro tampoco pues lo que tienes es morralla y a mí ya sinceramente la morralla me cansa a mí que estos dos pilotos con el palmares que tienen no sean capaces ni de dar 50 metros en paralelo me da ya vergüenza me da ya vergüenza y a ellos debería darles vergüenza porque lo único que hace es empañar sus carreras es que no no sus carreras de su palmares y de tal sino sus actuaciones en pista de decir tienes al mundo en vilo cada vez que os veis y hacéis el ridículo porque esto es hacer el ridículo o sea es que no podéis hacer ni una curva es que es lamentable que lo veáis como lo veáis y vale que agresividad y Senna Prost y todo lo que tú quieras pero hasta Senna Prost a lo mejor en una curva un día se adelantaron aquí es que no lo ves con Verstappen y Hamilton no lo ves y me da ya vergüenza la verdad y con respecto al incidente en tal pues eso que para mí tienen culpa los dos tienen culpa los dos lo mismo que dije en Italia 2021 Verstappen no puede abrirse paso a codazos además como lo ha reconocido después tan pancho el tío el tío va ante la prensa y dice no yo ya sabía que me iba a cerrar yo voy recto yo pa'lante que no puedes no se puede y Lewis Hamilton no puede ser que teniendo un coche así por mucho que no esté así si está así que gires a la derecha como si no hubiese nadie vale que la curva es tuya que tú estás por delante que tienes tal pero que tienes un coche aquí que sabes aparte es que no va a ceder entonces es que es una absurdez por tu parte intentar hacer como si nada y si te quejas de que Verstappen ahí no puede pasar y si te quejas que Verstappen entra pasado hay más recursos o sea me estás diciendo que Mick Schumacher tiene más recursos para salir del paso de esas situaciones complicadas que Lewis Hamilton Mick Schumacher ve que Pierre Gasly entra pasado y se las apaña mucho mejor se ahorra el incidente y sigue por delante me estás diciendo que Lewis Hamilton no sabe hacer esto y tanto que sabe hacerlo y 25.000 veces más y más recursos que Mick Schumacher que cualquiera de la parrilla y me estás diciendo que no es necesario no es necesario y al final tú contribuyes a que haya incidente Verstappen pone su parte y tú pones tu parte y cuando al final dejas sin espacio al piloto que está por el interior o por el exterior si le cierras de forma criminal pues uno tiene que ceder pero si el otro no cede pues al final sí él ha cometido un error pero tú también entonces no entiendo la sanción de 5 segundos al igual que dije en Italia 2021 o sancionas a los dos o no sancionas a nadie pero no me vale que aquí pongas sanción de 5 segundos a Verstappen y aquí también pongas una sanción de 5 segundos a Verstappen que aparte no tiene consistencia porque le pones 5 segundos a Norris en un documento que pone que tiene toda la culpa y aquí pones que Verstappen no tiene toda la culpa pero le pones la misma sanción a alguien que tiene toda la culpa entonces es que no tiene ni pies ni cabeza que hasta en Gran Bretaña con todas las discrepancias de opinión que puedo llegar yo a tener con ellos cada semana hasta allí estaban diciendo en vivo y en directo que Max tenía razón sin más esa es mi opinión sobre todo lo que rodea ahora mismo el Hamilton Verstappen como concepto y esa es mi opinión sobre el incidente no entendí la sanción o a todos o a nadie no me vale aquí medias tintas porque entonces lo que estás mandando es un mensaje también muy peligroso si solamente sancionas a Verstappen de que si lo haces tú mal por el interior o por el exterior sancionado pero si el otro no te deja espacio en ninguna de las dos carreras no pasa nada que es exactamente lo que os dije en el blog de Gran Bretaña de que había noticias de que la FIA le había confirmado a los pilotos que no pasa nada por estrangular a nadie de la pista si de repente te está intentando adelantar y tú tienes esto el alerón por delante tienes derecho a hacer lo que te dé la gana con el otro y se está viendo porque Hamilton hace aquí esto en Brasil hace lo mismo el año pasado en Italia y no recibe ni una sanción y en esas situaciones es súper injusto porque el que está por el exterior tiene que ceder sí o sí porque el otro le va a echar de la pista y al que no cede que lo hace mal es él y no tiene ningún sentido lo hacen mal los dos y que se esté fomentando ahora mismo ese nivel de competición tan triste entre pilotos de que has hecho el vértice de la curva que sigue un poco por delante pues el otro como si no estuviese esto no tiene ningún sentido eso no se concibe en una competición como el automovilismo pero bueno hasta aquí episodio Hamilton Verstappen hasta aquí episodio incidente de estos dos la verdad es que me quedé gratamente sorprendido con la decisión de la FIA y decepcionado con la maniobra una vez más entre estos dos y Hamilton pues lo ha dicho desde entonces Verstappen sí que tuvo que entrar a boxes y tal y tuvo una remontada mucho más complicada Hamilton pudo quedarse en pista sin excesivos daños y pudo remontar de nuevo hasta esa segunda posición involucrando incluso un adelantamiento a Checo Pérez por el exterior que durante una vuelta se pudo defender y a partir de ahí ya en la resalida en igualdad de condiciones con Russell y ya cerquita de él de nuevo intentó ir a por él Mercedes incluso les dio la libertad o por lo menos eso dijeron por la radio de atacaos pero con respeto o sea no la liéis que tenemos un doblete por el amor de Dios la verdad yo pensaba que Mercedes iba a ser más firme de Ferrari va a pringar en esta carrera nosotros vamos a sacar muchos puntos nos conviene asegurarnos el doblete tú imagínate que acaba en accidente Mercedes se tiraría de los pelos entonces yo pensé que iban a meter más mano pero no lo hicieron y Hamilton pese a eso y pese a esa libertad del equipo no tuvo el ritmo al final que tuvo Joe Russell entonces carrerón merecido de Joe Russell lo que había dicho y aún así pues Lewis Hamilton pues oye consiguiendo el mismo resultado que tenía desde la salida segunda posición segunda posición pese a los incidentes pues la verdad es que lo hizo realmente bien y remontó cuando tenía que remontar y el ritmo fue bueno pese a que no lo tuvo para ganar a partir de aquí después de los Mercedes encontramos a los Ferrari abrimos otro frente de debate aquí con el debate de órdenes de equipo y subcampeonato de Charles Leclerc tercera posición para Carlos Sainz y cuarto lugar para Charles Leclerc cosas generales a destacar desde fin de semana de Ferrari pues que por lo menos no ha sido el estropicio y el desastre que fue el gran premio de la Ciudad de México donde sufrieron tanto con la unidad de potencia y capada para proteger el turbo y tal en esta ocasión mira que la altitud de Interlagos también es notable pero no es lo mismo que en México Ferrari pudo estar más competitiva y Sainz básicamente consiguió esa tercera posición a base de librarse de incidentes de todos los meollos y todos los frentes abiertos que había salía en séptima posición por haber cambiado el motor de combustión porque había quedado segundo en la carrera al sprint me habría gustado verle salir en esa posición pero rápidamente se metió tercero porque claro Hamilton y Bestapen chocan por aquí Norris y Lettler chocan por allá entonces pues se mete en tercera posición no tiene ritmo para estar con los de delante y bueno simplemente consigue una tercera posición que no es simplemente porque en verdad consigue lo máximo casi que podría haber conseguido este fin de semana Ferrari llevaba una racha bastante mala bastante floja y conseguir esta tercera posición pues es algo positivo entonces es por ello incluso por lo que la gente le estaba diciendo hombre sonreí un poco más en el podio que vale que no has ganado pero dadas las circunstancias de cómo ha sido la carrera y cómo está el coche en estas últimas carreras pues oye una tercera posición está bastante bien para intentar defender a Ferrari de Mercedes en el campeonato entonces bien por Carlos en ese sentido y Charles Lettler que hizo un carrerón Charles Lettler que en cuarta posición hizo un carrerón pero terminó cabreado terminó cabreado con el equipo y la verdad aquí me mojo ya sin motivo sin motivo no tenía motivo Charles Lettler para cabrearse y os digo por qué Charles Lettler lo he dicho al principio de la carrera mucha mala suerte porque él no hace nada mal y Norris le echa de la pista yo además de hecho en ese momento pensaba se acabó la carrera de Lettler o sea ves desde fuera el plano de la cámara de Lettler chocando contra el muro y sin verla un board dices ha roto suspensión fijo ha roto más que el alerón y de repente ves que continúa y tal bueno no lo mostraron pero veías en el timing que seguían pista que entraban boxes a reparar daños y tal y se metía al fondo del pelotón y me quedé así como esto en serio me quedé sorprendido pero eso con respecto al incidente aquí no hay polémica porque no hay más o sea es culpa de Norris Norris entra largo Norris se sube al piano un poco entonces pierde un poco el control y Lettler que le estaba dejando hueco al final es el que termina contra el muro entonces hay sanción merecida para un Lando Norris que también pobrecillo menudo fin de semana ha tenido porque Norris no sé qué ha pasado o sea ahora mi inciso de Norris supongo pero Norris no sé qué ha pasado que esta temporada 2022 ha competido más rato enfermo que estando bien o sea ha habido ya más carreras donde le escuchabas así flojillo de que tenía un virus de que tal y este fin de semana ha pasado lo mismo y pobrecillo que ha estado mal con una cara hablando delante de los medios diciendo llevo dos días sin comer o sea es que no no puedo comer nada porque el estómago me duele y tal y aún así lo estaba haciendo la clasificación del viernes muy buena la carrera sprint muy buena y la carrera del domingo pues eso ahí sí que metió la pata pero estaba con opciones de terminar en los puntos para defenderse de Alpine y al final por una avería con el coche pues tuvo que abandonar entonces me supo mal porque dice si ha de por sí Norris cómo está y mira el tío que ahora tiene que abandonar por problemas ajenos a él entonces eso con respecto a la acción con Leclerc culpa totalmente de Norris no hay ni debate aquí y después sí que Leclerc pues pudo apretar con el neumático blando el extinto en el medio como que no le funcionó muy bien pero después ya con el blando sí que estuvo atacando mucho y arremontando mucho y al final por azares del destino se pone en cuarta posición beneficiado también con el safety car de Norris entonces le tenemos en cuarta posición bueno no fue de los más beneficiados del safety car de Norris la verdad pero bueno que pudo recuperar la cuarta posición y se pudo mantener ahí más o menos en igualdad de condiciones con el resto está en cuarta posición ya es el momento de estar pegadito a Carlos Sainz y de intentar atacarle pero Carlos Sainz se va Charles Leclerc no tiene al igual que en México que sí que esto lo aplaudí de Sainz que fue un fin de semana donde Sainz estaba todo el rato por delante Sainz este fin de semana ha estado generalmente mejor que Leclerc y eso me ha gustado mucho también de que al menos a finales de temporada estamos viendo ya un Carlos Sainz más espabilado de que ha llegado tarde pero que poco a poco le estamos viendo ahí de nuevo entonces ya veremos 2023 pero esta temporada un estropicio porque quedar sexto por detrás de los Mercedes pues ya me dirás tú a mí pero bueno con respecto a Leclerc que en esas últimas vueltas está cuarto no puede llegar a Carlos por otra parte tiene a Fernando Alonso llegando por detrás que llega a un punto a estar a 1,1 de entrar en zona de DRS y dices ostras que lo va a hacer lo va a hacer este hombre al final no lo hizo pero bueno ves ahí esa situación y claro ves que aparte está detrás Verstappen y Pérez y que Verstappen y Pérez también es otra historia y claro Leclerc pensando en su subcampeonato le dice a Ferrari pensad en el campeonato yo necesito puntos y ahora mismo está en una situación donde le puede sacar puntos a Pérez para el subcampeonato de Leclerc esto le puede dar la vida entonces lógicamente Leclerc pues piensa en sus intereses personales pero Ferrari no lo hace Ferrari de hecho reviso yo la radio y no contacta con Sainz en ningún momento lo dijo él en las declaraciones pero por ver si mentía o lo que sea me metí en la onboard y efectivamente no se lo dicen en ninguna de las últimas vueltas ¿por qué? pues porque era muy arriesgado y Leclerc se enfada con respecto a esto Leclerc cuando le dicen no vamos a intercambiar posición entre los dos porque es muy arriesgado Leclerc le dice un irónico buen trabajo good job y cuando cruza la línea de meta el ingeniero Xavi Marcos le dice cuarta posición amazing job y Leclerc como que le responde ya con un tono como diciendo ¿qué has dicho? le dice el otro amazing job y dice sí amazing ala va apaga la radio que yo me quedé a cuadros me quedé a cuadros de decir ¿qué haces? o sea porque el ingeniero de pista está tratando de animarte y de darte la enhorabuena por un carrerón porque lo has hecho porque estabas último después del incidente con Norris y has terminado en cuarta posición o sea es una remontada también muy pero que muy buena y él no es el que tiene la culpa como mucho culpale al equipo al estratega al estratega jefe pero el ingeniero de pista no es el que toma la decisión de que Sainz se deje pasar porque no es el ingeniero de pista de Sainz tampoco o sea que no entiendo y después entra otro hombre y le dice hemos tenido motivos para no hacerlo y dice no sé de qué motivos me estáis hablando pero bueno lo que sea en fin pero yo la verdad cada vez que lo pienso más digo Leclerc tiene que saber perfectamente cuál es el motivo por el cual no se ha hecho ¿por qué? pues porque si miras el retrovisor tienes la respuesta esto sucedió ya en Rusia 2019 no sé si lo recordaréis escándalo de que Vettel se aprovecha el rebufo de Leclerc Vettel se pone por delante y estaba acordado que Vettel le tenía que devolver la posición en el momento en el que Vettel le tenía que devolver la posición y Leclerc se estaba quejando Leclerc no estaba llegando a Vettel y Leclerc tenía a un piloto pegadito detrás entonces si Vettel hace ahí el intercambio de posición pues pueden peligrar sus dos posiciones de Ferrari y puede adelantarle un Mercedes o quien fuese que la verdad ahora mismo no recuerdo imagino que sería Hamilton o Bottas o qué sé yo entonces lo hicieron con la estrategia con la estrategia encontraron la manera de hacerlo de parar antes a Leclerc entonces Vettel sale de pista Leclerc ya está delante chimpum ya no hay más líos porque si no hacerlo en pista con un piloto tan pecado detrás pues claro a lo mejor le dejas pasar y está el otro a un segundo que entra en tu zona de DRS empieza a atacarte y ahí ya no tienes salida ya no tienes escapatoria pues aquí es lo mismo o sea eres Leclerc y ves por el retrovisor que a un segundo está Fernando Alonso en el momento en el que alguien se deja pasar por otro si Alonso está a un segundo coma uno de Leclerc en el momento en el que Sainz se ponga por delante está a medio segundo o a cuatro décimas o a lo mejor le adelanta ipso facto es que es meterle en un berenjenal no solo a Carlos Sainz sino al equipo Ferrari porque Mercedes ya te está metiendo una cantidad de puntos ingente este fin de semana con esa primera y segunda posición y también con el resultado de la carrera al sprint que evidentemente fue favorable también al equipo Mercedes contra Ferrari ahora mismo se quedan a 19 puntos de diferencia a falta de una carrera que puede pasar de todo este fin de semana han sacado 21 o sea que cuidado y tú eres Ferrari y ves todo esto y te vas a arriesgar a que Sainz sea adelantado por Alonso y que pierdas todavía más puntos en el campeonato de constructores tú si eres Ferrari ¿qué te importa más? ¿el subcampeonato del Etlerc que te da un poco igual o el subcampeonato en el campeonato de constructores que es el que te da dinero para la próxima temporada? pues evidentemente el subcampeonato del equipo Ferrari entonces esto podía comprometer las posiciones del equipo Ferrari podía hacer que si el Etlerc tuviese más puntos en el campeonato de pilotos pero que en el importante de constructores que es en donde se juega la pasta que pierdan puntos con respecto a Mercedes entonces ¿lo vas a hacer? no y por eso a Sainz ni se lo comentaron ni le dieron la posibilidad de no estamos valorando el intercambio de posición para ayudarle en el mundial ni se lo dijeron y por eso Sainz cuando se bajó del coche y se lo dijo la prensa dijo me acabo de enterar me acabo de enterar porque a mí no me han dicho nada porque evidentemente mira que Ferrari de normal comete errores estratégicos pero es que este estaba claro que no tenían que hacerlo porque era demasiado arriesgado si Alonso hubiese estado a dos segundos y medio tres ahí seguramente ya te digo que lo hagas pero estando a un segundo estando a esto de entrar en zona de DRS cualquier piloto que se meta de por medio ya tiene DRS si Leclerc se escapa pues Sainz se queda sin DRS desprotegido ante un Alpine que por lo menos velocidad punta tiene buena entonces es que no que no que no tenía ningún sentido y claro Leclerc lo sabía porque Leclerc sabía ver dónde estaba Alonso es que Leclerc le podía ver entonces no me vengas con que no conoces los motivos porque lo conoces de sobra y ese tono al final pues entiendo el cabreo pero es que es lo lógico es lo lógico si fuese entre lo de Verstappen y Pérez pues no importa el campeonato de constructores ni los puntos que tenga Max porque ya son campeones entonces ahí pues sí que la única prioridad la única que hay porque ya lo tienes todo hecho es el subcampeonato de Pérez pero en este caso ellos están enfrentados todavía con Mercedes y ya os dije yo a mediados de temporada de que yo ahora mismo no confiaría tanto en el subcampeonato de Ferrari porque Mercedes tiene opciones de quitárselo llegados al final del campeonato llegamos al final del campeonato y efectivamente la distancia de 60 puntos que decía es factible ahora está a 19 entonces es que puede pasar así que yo no me la juego yo soy Ferrari y yo no me la juego y no lo hicieron menos mal ya de por sí hacen cafradas como lo de meterle intermedios a Leclerc en la clasificación que no fue tanto cafrada ahí sí que de romper una lanza a favor de ellos porque llega a llover dos minutos antes y dan con el clavo o sea simplemente llovió dos minutos demasiado tarde para ellos pero es eso que sí que ha habido muchos más errores estratégicos mucho más graves durante toda la temporada pero esto es un acierto esto es un acierto porque es un riesgo innecesario es un riesgo para algo que no te va a aportar nada vas a hacer que el piloto esté contento pero a lo mejor pierdes pasta con respecto a 2023 entonces también es cierto que está el baremo de a ver si te interesa más meterte tercero en el mundial de constructores y así tienes más horas de túnel de viento pero ya lo dijo Marc Gené este año que la prioridad es quedar segundo mantener el subcampeonato y ya está así que ahí finiquitamos otra polémica porque está de hecho me parecía bastante sencilla porque es que estaba claro estaba claro que era demasiado complicado para el equipo Ferrari así que buena tercera posición para Carlos Sainz muy buena cuarta posición para Charles Clerc que el cabreo del final no empañe la actuación que tuvo porque la verdad es que lo hizo increíble y quinta posición para Fernando Alonso mira que de normal en estos últimos vídeos teníamos que esperar al fondo del vídeo porque abandonaba o quedaba de los últimos por problemas del monoplaza y no podíamos hablar de él hasta el final pero ahora la verdad es que me alegro mucho de poder hablar de Alonso ahora porque me va a servir como separación como fragmento positivo antes de encarar lo de Verstappen y lo de Pérez que viene ahora o sea voy a poder después de hablar del Hamilton Verstappen y del Sainz Lettler voy a poder ahora descansar un poquito y hablar bueno descansar porque claro tengo que hablar del Alonso con la madre que me parió lo había olvidado pensaba que era todo positivo este fin de semana pero no no lo ha sido no lo ha sido y va a haber algo con lo que creo que los españoles me van a funar pero es que lo tengo que decir pues vamos con ello vamos con ello quinta posición para Fernando Alonso lo primero partimos de una base de que por fin me alegro de que tenga suerte este señor con la estrategia ¿vale? siempre era el timing más desafortunado siempre era un problema de fiabilidad de no sé cuánto siempre era frustración de ver como este señor con 41 años temporada 2022 está anotando carrerones fines de semana impecables y que siempre por H o por B tiene que pasar esto tiene que pasar aquello y el resultado se va al garete por fin un poco de suerte nos sonríe por fin el safety car de Lando Norris sale en el momento perfecto en el que Alonso está a dos metros de la entrada del pitlane y puede entrar aprovecharlo remontarlo al final y casi meterse hasta cuarto o sea por fin por fin pude disfrutar yo de un fin bueno del fin de semana entero no pero de un domingo de fórmula 1 donde Fernando Alonso tiene una oportunidad y la aprovecha quinta posición impoluta la verdad la remontada la estrategia muy buena por parte del equipo al pin que ya al principio no entendí porque claro le paran súper pronto habiendo salido con medios para ponerle otros medios y dices que está haciendo al pin pero al final gracias a seguir esa estrategia sí que es cierto que necesitaban el golpe de suerte del safety car pero lo tuvieron y gracias a hacer esa estrategia pudieron aprovechar el safety car porque a lo mejor con otra estrategia habrían parado una vuelta antes del safety car y ya les has fastidiado entonces la verdad es que muy bien al pin en este caso aunque necesitaron esa fortuna y Alonso con esa fortuna pues hace magia y le tuvimos ahí en quinta posición que el ritmo que tenía al final este hombre no tenía ningún sentido vale que iba con blando nuevo pero es que estaba luchando con los Ferrari estaba clavando los tiempos de los Ferrari estaba clavando sus tiempos y tú dices ¿en qué momento? le estaba recortando a Leclerc que al final de la carrera Verstappen no adelantó a Alonso Verstappen se quedó con aire limpio que con el objetivo el equipo le decía vamos a por Leclerc o sea que imaginaban que Alonso se lo iban a fumar enseguida y a lo mejor estuvo cinco vueltas ahí que no logró adelantar no logró ni un paralelo con Alonso entró en zona de DRS en el último giro en la última vuelta pero nada más entonces para que veáis el ritmo que tenía Fernando Alonso este fin de semana que dices esto es una locura y en clasificación en lluvia sí que es cierto que tuvo un poco de gafe porque en la Q1 o Q2 lo estaba haciendo genial y en la Q3 no te lava la vuelta y queda Ocon por delante es como es como un simbolismo de toda la temporada 2022 ¿no? de que dices Alonso increíble 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 y en el momento de la verdad aparece Ocon Alonso tiene una avería o cualquier problema y ahí está por delante en el mundial de pilotos y así en cada gran premio pues este fin de semana más o menos lo mismo y entonces la clasificación en lluvia pues fue así y en la carrera del sprint tuvimos lío tuvimos lío tuvimos toques tuvimos polémica tuvimos radios tuvimos declaraciones y aquí va mi opinión sin filtros con respecto a esto cuando Ocon en la carrera del sprint curva 4 echa de pista Alonso lo mismo que he dicho con Hamilton antes y con cualquier otro piloto que echa de pista al otro me aburre esto por parte de Esteban Ocon porque no le encuentro la lógica es un pique que se está montando este señor en su cabeza este señor va a dejar de ser compañero de Alonso en dos grandes premios olvídate de él porque vas a seguir con este equipo en 2023 no intentes liarla porque al final en la sprint o sea de no ser por la de battle de Matlaren el domingo y que aparte Alpine pues tuvo golpe de suerte con la estrategia y tal se preveía que este fin de semana era el fin de semana que Alpine perdía la cuarta posición en el mundial de constructores contra Matlaren porque claro salía en 17º y 18º y todo esto lo causó esa batallita absurda entre Alonso y Ocono chico Alonso Sebaston Martin el año que viene Alonso la verdad por mucho que diga que no yo voy a intentar defender los intereses de Alpine y vamos a por todas en cada carrera que me lo creo pero a él le da igual se la va a apelar que termine cuarto o quinto Alpine porque mira si queda quinto incluso mejor para él porque es menos dinero que va a tener Alpine el año que viene y él estará en otro equipo o sea le va a venir que ni pa'l pelo entonces a él es que le da igual quedar por delante tuyo quedar por detrás le da igual entonces no entiendo este afán por no defender absolutamente nadie y cuando llega Alonso le echo de pista por aquí le cierro por allá Arabia Saudí Budapest ahora llega esto y al final termina con toque ¿vale? esa cerrada en la curva 4 que muchos decían incidente de carrera pues mira al final sales pringando con ese incidente de carrera porque le has cerrado Alonso ha perdido el control del monoplaza porque le has cerrado en un piano que para controlar el coche era horrible y al final ha chocado contra tu coche y te montó ese agujero en el lateral del monoplaza que te hizo perder tanto tiempo que quedaste incluso por detrás suyo aún habiendo parado ¿vale? él mismo se fastidió la carrera y él mismo puso en un compromiso al equipo Alpine que el domingo llegan a pasar las cosas un poquito distintas y ahora mismo estaríamos hablando de Alpine en quinta posición del mundial de constructores entonces es lo que he dicho durante toda la temporada no entiendo esos piques absurdos que quiere montar él imagino por orgullo o por querer hacerse valer delante de Fernando Alonso hay otras maneras de hacerse valer delante de un piloto y no es echándole de pista eso desde luego al igual que con Hamilton y con Verstappen no te haces el más grande por ahora echarle de pista y ahora aquí yo voy a fondo y ahora choco y tal no sé qué lo que hacéis es hacer el ridículo pues Ocon aquí lo que hace es hacer el ridículo y me entristece porque empaña una gran temporada de Esteban Ocon una buena temporada de Esteban Ocon porque puedes decir en ritmo ¿ha sido peor que Alonso cuando Alonso no ha tenido problemas? sí que con todos estos problemas sin ellos Alonso habría estado por delante y estaría ahora mismo por delante en el mundial de pilotos por supuesto pero que ha hecho una mala temporada Esteban Ocon no que Alonso ha tenido mucha más mala suerte sí pero que Ocon cuando no lo ha tenido ha tenido carreras como por ejemplo la de Austria que en Austria lo hizo increíble y entonces ha habido carreras donde ha rendido muy bien ha tenido muy buenos adelantamientos y estas absurdeces empañan su propia temporada yo no sé si esto lo está haciendo para hacerse valer y como no tiene un gran palmarés y ya no es el más joven de la parrilla pues necesita dar caña y necesita estar ahí para tener el interés de Alpine el interés de otros equipos para poder mantenerse en Fórmula 1 no lo tiene tan fácil como otros pilotos para mantenerse en la categoría y yo entiendo que llega un punto donde ya no puede ser el aprendiz ya no puede ser el amigo de debes de atacar debes estar ahí pero con esto es que quedas mucho peor con esto con este comportamiento en pista es como lo que le dijeron a Nikita Mazepin en el equipo Haas el año pasado de que pareciendo duro y que pareciendo tal te hacemos de menos incluso y él decía no es que si estoy contento ante todo no me tomáis en serio es todo lo contrario todo lo contrario si lo exageras y lo fuerzas y haces el ridículo pues al final es todo lo contrario y le importas a mucho menos y con Esteban Ocon pasa lo mismo y esto me entristece porque esto empaña lo que ha sido una buena temporada por parte de Esteban Ocon las cosas como son por mucho que venga aquí la gente que se piensa que vive en 2007 todavía y empiezo Esteban Mojón no sé qué Francia no sé qué que si repetís el chiste durante más de una década al final ya aburre y que al final hay mucha gente que se comporta como absolutos cafres en redes sociales que ya lo demostraron con la comisaria de la CIA Silvia Bellot y tal y lo hacen lo mismo con Alpine con Esteban Ocon y pasará lo mismo con Aston Martin si Aston Martin el año que viene no funciona si Aston Martin no tiene un buen coche pues ahora es que es la misión y que ni si no sé qué y que el padre de Stroll nos va a inflar a billones de dólares y a Alonso le van a dar un coche ganador y a la carrera 2 si el coche no funciona van a estar que si este que si mofas que si este está gordo que si este no sé qué no sé cuántos a ver si la gente madura un poquito porque la verdad es que ya hay momentos donde se da vergüenza ajena absoluta que la gente vive atascada en 2007 se comporta igual que en 2007 y al igual que Lewis Hamilton fue una víctima de esta gente en 2007 de comentarios racistas y de tal que mucha gente se panadloria todavía a día de hoy en redes sociales pues está pasando lo mismo con Esteban Ocon y da vergüenza ajena porque yo pensaba que la gente pues ya como que tenía dos dedos a frente pero hay gente que sigue anclada en el pasado y que no piensa pedalear para adelante en su vida entonces es eso esto me entristece por Esteban Ocon porque después recibe estos comentarios y tal de enfados de gente por ese comportamiento ante Fernando Alonso pero bueno que a mí los comentarios de la gente me dan igual a mí a nivel deportivo es que me entristece esto porque no tiene ningún sentido pero también me entristeció ver un error de Fernando Alonso en este gran premio que por mucho que mucha gente haga malabares para intentar esconderlo y decir no ha sido un error porque si te fijas ha hecho un movimiento no sé qué fue un error de Fernando Alonso y claro esto me sorprendió porque Fernando Alonso queráis o no seáis haters o no es un piloto que es muy correcto es un piloto que no suele meterse en líos es un piloto que no suele tener maniobras así donde ahora ha cometido un error y se lleva puesto a este y tal este año por ejemplo tuvo uno en Miami que se llevó puesto a Gasly y se mereció una sanción de 5 segundos que es la que se llevó y la verdad es que con esto las cosas como son en la carrera sprint me dio mal y chocó contra la trasera de Esteban Ocon y fue un error suyo porque la gente decía no ha movido el volante ves la un board de Ocon y ves que no mueve el volante Ocon no se mueve Ocon está manteniendo la línea que hay que mantener yendo a fondo en ese tramo y Alonso es como que se tira un poquito para la derecha para intentar adelantar pero no se gira del todo y claro va con el rebufo y va con más velocidad punta y sigue recto y choca contra él y al final Ocon se arruinó su carrera encerrando a Alonso en la curva 4 pero Alonso se arruinó su carrera midiendo mal aquí entonces por eso digo que Alpine los dos pilotos de Alpine pusieron en un aprieto al equipo el domingo porque McLaren llega a no tener esa de Battle y habríamos visto porque esto salía en 17º y 18º y fue error de los dos error de Ocon en la curva 4 e imagino yo que sé con el cabreo del momento lo que sea que Alonso va contra Ocon y comete un error por mucho que se defienda de que no que tal es un error es un error y el propio Alonso lo ha reconocido ¿vale? el tema que me hace gracia es ese que Alonso lo reconoce y la gente como que sigue haciendo malabares para evitar no es que lo dice para claro porque no quiere líos entonces lo ha reconocido porque le da igual tal no sé qué que ha reconocido que es culpa suya ya está que las declaraciones del domingo en el momento en el que se baja el coche dice bien hoy no he chocado contra nadie hoy he medido bien las distancias que es error suyo ya está que dejéis de justificar y tal entonces nos sorprende y tal y todo lo que tú quieras pero las cosas como son este fin de semana Alonso cometió un error tuvo la adrenalina del momento a saco para culpar a Esteban Ocon en el momento de la radio porque claro acabas de chocar literalmente activó la radio en la curva 1 o sea a lo mejor chocó en la recta y a lo mejor tres segundos después ya estaba diciéndolo por la radio que lo vi en la on board entonces en ese momento la adrenalina está a tope pero luego la adrenalina se va y sale la verdad que es lo que dijo él que él me dio mal las distancias es lo que reconoció y es lo mismo que puede pasar con Checo o sea Checo también acabó caldeadísimo el ambiente después del gran premio a lo mejor mañana encontramos una nueva declaración de Checo que no es lo de campeón Verstappen y tal que es la adrenalina eso lo digo para la gente que diga que Checo ha exagerado o que lo que sea pues al igual que Alonso exageró con esto pues Checo a lo mejor ha podido exagerar con esto también por mucho que se puede estar más de acuerdo y tal que a lo mejor ahora digamos que Pérez me diría más sus palabras pero vaya es que eso es con cualquiera esto lo he defendido muchas veces cuando la gente criticaba a Norris por ejemplo por gritarle al ingeniero que es la adrenalina del momento que no entendemos no podemos nosotros ahora mismo estando en la posición en la que estamos viendo las carreras no podemos tratar de entender siquiera la adrenalina del momento que esta gente está a tope esta gente tiene sus piques tiene sus historias y claro va a decir esto porque está en ese momento que le va a explotar la cabeza de la tensión de la emoción de la adrenalina y nosotros estamos viendo la carrera en el sofá que nosotros no vamos a pensar no es que yo en ese momento yo activaría la radio y diría o pediría disculpas o tal no sé qué que no que no que no que estás en el sofá viendo la carrera que yo estaba con palomitas este fin de semana viendo el gran premio que no puedo imaginarme yo esa tesitura que yo lo único que hago es durante la carrera escribir Twitch y ya de por sí en alguno incluso me altero pues imagínate conduciendo a 300 por hora así que no os volváis locos por unas conversaciones por la radio porque las cosas luego son muy distintas podéis chocaros podéis sorprenderos con las radios como por ejemplo yo con la de Leclerc pero luego es que las cosas son distintas que la adrenalina no la entendemos en ese momento así que nada esto con respecto al duelo Alonso Con y luego pues eso que la carrera de Fernando Alonso con esa estrategia y tal que esto haya lo mencionado pues la verdad es que lo hizo perfecto y pudo resarcirse del error que cometió el sábado y quedar en esa quinta posición ahora mismo queda una carrera para el mundial para finalizar el mundial perdón que me he dejado una palabra y Alonso está a 5 puntos de Esteban Ocon en el mundial de pilotos si las cosas salen como tienen que salir y no tenemos una avería sorprendente Alonso debería terminar por delante Alonso o por lo menos a ver también depende de lo que puntúe Esteban Ocon y tal pero si logra una sexta séptima posición pues habría que ver habría que ver y Fernando Alonso la verdad en el estado de forma en el que se encuentra confío yo en que si el rendimiento del coche es el que toca pues que puede estar ahí así que veremos cómo termina todo esto pero gran carrera por parte de Fernando Alonso no sabéis la ilusión que me hizo de verle en las últimas vueltas intentar entrar en zona de DRS de Charles Leclerc o sea es que eso fue una locura fue por fin un domingo de Fernando Alonso que lo puedo disfrutar entonces pues la verdad es que fue muy bonito de ver y bueno hasta aquí más o menos la parte bonita del vídeo de hoy porque ahora nos metemos en el fango ya de por sí llevamos un buen rato metidos en el fango pero ahora ya vamos a llegar con el fango hasta aquí ¿por qué? pues porque si pasamos el top 5 en la sexta y la séptima posición encontramos a los dos Red Bull encontramos a Max Verstappen y encontramos a Sergio Checo Pérez bueno sin más dilación voy a ello porque podría empezar a profundizar ahora sobre la carrera y tal pero ahora mismo creo que no es lo vital y creo que no es lo que buscáis ¿vale? no creo que estéis interesados en saber qué es lo que pienso de la estrategia que utilizó Checo Pérez y que al final iba con medio nuevo con respecto a pilotos que iban con Blando Nuevo en la resalida del safety car de Norris y que Verstappen remontó después del incidente que ya he mencionado con Hamilton y tal vamos a lo que vamos vamos a lo que vamos últimas vueltas de la carrera Checo Pérez está en sexta posición y Verstappen llega y está intentando culminar la remontada después del incidente con Hamilton y está en séptima posición empezamos con una cronología simple en esa situación de carrera Verstappen llega a Checo y a Checo por la radio le dicen hasta en tres ocasiones que no frena a Max que no frena a Max que le deje pasar porque así vamos a intentar cazar al Etlerc y así vamos a intentar cazar más puntos entonces no molestas a Max y Pérez cumple con la orden al igual que ha hecho siempre pues Checo Pérez cumple con la orden deja pasar a Max Verstappen no chista por la radio no dice nada no dice nada y es ya directamente el equipo el que le dice si no logramos adelantar al piloto de adelante te devolvemos la posición luego le hace la promesa al equipo que esto me parece importante porque esto no se escuchó en la retransmisión esto lo metí yo en el programa de código F1 ayer y a lo mejor alguien puede imaginar que era Pérez el que se lo estaba pidiendo pero no Pérez no lo pidió en ningún momento era el equipo el que directamente le fue con la promesa ya de decir deja pasar a Max y si al final estás cerca y no conseguimos nuestro cometido te devolveremos la posición y esto fue que esto también me parece importante antes de decírselo a Max sea Red Bull estaba ya haciéndole una promesa a Checo Pérez que todavía no había confirmado con Max entonces Checo le deja pasar y ya dos vueltas después el ingeniero de pista Jampiero Lambiase creo que se pronuncia así el ingeniero de pista de Max Verstappen le dice Max si no podemos adelantar a Fernando antes de la curva 12 podrías dejar pasar a Checo de nuevo por favor que esto ya también me parece muy significativo y muy revelador de que efectivamente el asunto de órdenes de equipo a favor de Checo que no se han aplicado nunca con Verstappen ya se habían hablado antes y ya estaba el asunto caldeado ¿por qué? porque Red Bull no le dice directamente si no logras pasar a Alonso deja pasar a Checo le plantea la pregunta se lo pregunta dice ¿podrías? ¿podrías dejar pasar a Checo por favor? o sea no es una orden porque saben que a lo mejor se va a cabrear o lo que sea es como que le consultan entonces esto parece que no pero ya es muy revelador ya se ve el tonito y el miedo digamos que le puede tener a Red Bull darle esta pregunta esta orden de equipo a Verstappen Verstappen no responde ¿vale? en el momento en el que el ingeniero le pregunta si puede dejar pasar a Checo Verstappen no responde Verstappen no dice nada y aún así el equipo Red Bull le está diciendo a Checo que Verstappen lo hará afirmación no de le diremos a Verstappen si no no Verstappen te devolverá la posición el ingeniero de pista al ver que ya tira la toalla con Alonso porque no le puede adelantar empieza a insistirle a Max le dice por favor no te esfuerces en entrar en zonas de Reseda Alonso ya está devuélvele la posición a Checo pasan unos segundos devuélvele la posición a Checo y después un tercer intento a la desesperada de Max por favor devuélvele la posición a Checo ya con la voz ahí que se me va de decir la que se va a liar la que se va a liar por favor devuélvele la posición y no lo hace Verstappen sigue a fondo y Checo en el momento en el que entra en la recta el ingeniero le dice ahora Max te va a dejar pasar y claro pasa por meta y es como vale gracias gracias chicos por mentirme en toda la cara por hacer una promesa que no habéis cumplido entra Christian Horner pide disculpas y le piden explicaciones luego a Max Verstappen bueno vamos a ello qué opino sobre todo esto me pareció una sobrada totalmente innecesaria por parte de Max Verstappen me pareció algo un gesto realmente desagradable delante de tu compañero y por varios motivos muy sencillos todos y cada uno de ellos el primero es que no te juegas nada no te juegas nada ya eres bicampeón Red Bull ya es campeona de constructores te da igual quedar sexto que séptimo que no ir al gran premio siquiera y no participar porque ya lo tienes todo ganado me parece muy bien que tengas ese alma de competidor de que no vayas a ceder ante nadie y ante nada pero tu compañero también lo tiene y al igual que tu compañero también tiene ese ansia de ganar también tiene ese sueño de ser campeón del mundo también tiene ese alma de competidor todo ese alma de competidor en muchas ocasiones lo ha dejado a un lado para ayudarte ¿vale? y puedes decir no es que Verstappen ha tenido mucho más ritmo en 2021 en 2022 sí sí totalmente de acuerdo y yo soy uno de los que defiende que el título de Verstappen es completamente merecido en 2021 y en 2022 pero Checo Pérez muchas veces ha quedado peor de lo que debería porque ha estado cumpliendo con una estrategia hecha a medida para defenderte no que hemos parado a Hamilton y a Verstappen pues tú te quedas en pista con el neumático gastadísimo para frenar a Hamilton y cuando pares en boxes saldrás 20 segundos más lejos de Verstappen de lo que estabas antes ahora intenta frenarle aquí déjale pasar en esto déjale hacer haz todo esto todas las órdenes de equipo que le han dado a Checo Pérez las ha cumplido todas y Checo Pérez no ha asistado en ningún momento porque sabe cuál es su rol sabe en 2021 que tenía que entrar para ayudar a que Verstappen fuese campeón del mundo porque con Albon y con Gasly no lo iba a hacer entonces Checo un piloto más experimentado un piloto más rápido podía aportar ese granito de arena y ese granito de arena en particular se llama Abu Dhabi 2021 en Abu Dhabi 2021 si Pérez no hace esa defensa con Hamilton si Pérez no le hace perder entre 9 y 10 segundos en el momento en el que sale el safety car de la Tifi Hamilton tiene 9-10 segundos más de ventaja con Verstappen ¿y qué pasaría en ese momento? pues que Hamilton podría parar bajo safety car porque creo que la ventaja era como de 10 o 11 segundos en el momento en el que sale el safety no lo he verificado la verdad pero era así bueno lo verifiqué porque ayer lo vi ayer conforme terminó el programa echaron a Abu Dhabi 2021 en Dazón F1 y me vi la carrera de nuevo como un enfermo pero me vi me vi la defensa de nuevo y supe apreciar lo que fue porque fue una masterclass la gente ayer en redes sociales me decía pero si fue una cerdada de Chico Pérez lo de Abu Dhabi 2021 y es como ¿qué competición estáis viendo vosotros? es una defensa donde le hace perder 10 segundos en cuestión de vuelta y media que esto no se ha visto nunca en la historia de la Fórmula 1 y se hace sin dar frenazos innecesarios para intentar que choque o lo que sea se hace sin echarle de la pista se hace sin rozar los coches siquiera Pérez juega con el miedo de que Hamilton no quiere un incidente no quiere un toque no quiere nada que le fastidie el mundial y entonces va comedido entonces Pérez juega con ese miedo y Pérez juega con el segundo y el tercer sector que es estrecho a ir por el medio a dos por hora súper descarado sabiendo que Hamilton no va a poder ir ni por el interior ni por el exterior entonces Pérez juega todas sus cartas no hace nada ilegal porque no hay nada en el reglamento que te ponga bueno si estáis luchando por posición pero eres muy lento le tienes que dejar pasar no están luchando por posición primero Pérez segundo Hamilton entonces Pérez si quiere rodar en Abu Dhabi a cuatro minutos por vuelta lo puede hacer siempre y cuando no ponga en peligro a nadie y no estaba poniendo en peligro a nadie entonces no sé qué me estáis diciendo aquí de cerdada y mal comportamiento de Chico Pérez porque jugó perfectamente sus cartas y fue insisto de nuevo una masterclass de defensa ¿vale? de ahí que se le llame el ministro de defensa de México porque es que es acojonante lo que hizo y es eso si le sumas esos 10 segundos a Hamilton que perdió en el momento en el que sale el safety car ayer salió como el cartelito porque me vi la carrera diferido ponía tiempo esperado de tiempo que perderías parando en boxes bajo safety car o virtual safety car 14-15 segundos entonces ¿qué pasa? que si Hamilton no hubiese perdido todo ese tiempo sale el safety car Hamilton para en boxes y aunque Verstappen no pare Hamilton vuelve a salir por delante Hamilton tendría el mundial y la gente por redes sociales dice no, pero no puedes decir que esa defensa vale un mundial porque el mundial se lo ha trabajado Verstappen y estoy totalmente de acuerdo si es lo que he defendido yo durante todo 2021 y 2022 Verstappen hizo méritos Verstappen tuvo un ritmo increíble Verstappen fue mucho más rápido que Checo Pérez el año pasado Verstappen se mereció el mundial el mundial es mérito de Verstappen pero eso no quiere decir que el mundial si se lo lleva es por la defensa de Checo Pérez en Abu Dhabi ¿por qué? porque llegas a la última carrera empatado a puntos por segunda vez en la historia de la Fórmula 1 el mundial se decide en la última vuelta de la carrera y esa oportunidad a Verstappen se le da por algo que hace Checo Pérez y Nicolás Latifi Pérez y Nicolás Latifi sin querer fueron la X y la Y de esa ecuación y si quitas cualquiera de esas la ecuación falla si Pérez ayuda y Latifi no choca Hamilton es campeón del mundo si Latifi choca pero Pérez no ayuda Hamilton es campeón del mundo entonces sí ese mundial se decidió por esas dos cosas entonces esa acción vale un mundial efectivamente entonces después de todo lo que ha hecho Checo Pérez esta misma temporada por ejemplo esta misma temporada en la carrera del Gran Premio de España de 2022 Pérez estaba detrás de Verstappen en el mundial pero a lo mejor estaba a 15 puntos o algo así Pérez podía ganar el campeonato no tenía por qué no estabas afectando a las opciones de Verstappen en el mundial ni mucho menos aún así le dijeron deja pasar a Verstappen ¿qué hace Pérez? lo hace y hace muchas cosas durante toda la temporada todo momento en el que puede ayudar lo hace y Red Bull te ha pedido que ayudes a Pérez una vez Red Bull te ha pedido por favor que le dejes pasar en un Gran Premio después de todo lo que ha hecho Checo por ti y que si Checo y que si Checo no sé qué y que si el mundial se lo debo a Checo y todo lo que has dicho después de todo esto te piden una cosa por Checo y no lo haces pues es la decisión más absurda que puedes tomar porque después de todo esto solamente tienes que arrimar un hombro una vez cuando ya eres mi campeón que te la pela quedar sexto que séptimo y no lo haces entonces ¿qué pretendes? tirarte piedras a tu propio tejado porque con esto has enfadado a Checo has enfadado a Red Bull ¿y qué hubiese pasado si tienes estos compartamientos con Pérez pero Abu Dhabi 2021 fuese Abu Dhabi 2022? imagínate que en 2021 tienes la oportunidad de ayudar a Pérez y haces esto y tienes esos comentarios y que no y que no y que eso no me lo volváis a decir queda claro y tal imagínate que eso pasa en 2021 y ahora dime si Abu Dhabi 2021 fuese este fin de semana en Abu Dhabi 2022 después de esto ¿qué motivos tendría Pérez para frenar a Hamilton? ¿qué motivos tendría para querer él ayudar y que tú seas campeón del mundo? con esto ahora mismo lo que acabas de hacer es tirar piedras al tejado de Red Bull fastidiar una situación de compañeros de equipo que era idílica y le acabas de quitar toda gana que pueda tener Checo Pérez de intentar ayudarte ahora mismo es que a Checo Pérez se la va a pelar y con razón porque ¿para qué va a ayudar a este? ¿qué gano yo ayudando a este? ¿qué quiero ser? ¿un segundón? quiero ser un segundón y aparte no ser agradecido por ello entonces ¿para qué estoy aquí? sí me llevo un podio de vez en cuando me llevo una carrera aquí en Mónaco en Singapur y tal pero ¿para qué? sé que aquí no voy a ser campeón porque van con él porque ahora mismo hay una jerarquía montada donde Max Verstappen es el rey de este equipo por el tono que utiliza contra el equipo y claro ¿y qué va a hacer el equipo? ahora mismo Verstappen le dice queda claro no voy a hacer esto ¿y qué hace el equipo? le va a echar le va a echar y va a echar al mayor talento en pista que hemos visto en mucho tiempo al piloto que ha hecho que ganen dos títulos y que ganen el campeonato de constructores este año le va a echar no le va a echar le va a hasta blindar el contrato 10 años si puede entonces pues claro que se siente el rey porque ahora mismo es el rey de ese equipo y ya se les ha ido de las manos al equipo Red Bull ya es demasiado tarde para intentar girar todo esto y has creado toda esta situación y toda esta crispación por una tontería que es quedar séptimo en un gran premio ¿qué pasa por quedar séptimo? si aparte lo has liado tú aparte lo has liado con Hamilton ¿qué importa terminar séptimo si en octubre eras campeón del mundo ya y Red Bull es campeona del mundo de constructores? ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta? ¿y por qué ahora si ahora por ejemplo el equipo eso si le dice a Checo no ayuda a Max ¿para qué lo va a hacer? si ya ha dicho todo lo que tenía que decir Bestapen sobre él si ya se le ha caído la careta de todo el Checo Isaledget ya se ha visto detrás de la pared detrás de la pared de vez en cuando hay carcoma por mucho que por fuera parezca bonita pues acaba de ver la carcoma ahora mismo de Max Bestapen entonces ¿para qué Checo Pérez va a querer ayudar? esto puede comprometer la situación del equipo en un futuro porque claro tú imagínate que el año que viene Checo está rebelde y Checo le dicen esto le dicen aquello y no ayuda y por esas ayuditas donde por ejemplo en 2021 gracias a ello pudo ganar el mundial a lo mejor se puede perder un mundial ahora por lo que acabas de hacer porque ¿qué le van a decir a Checo Pérez? ¿con qué le van a convencer? ¿con medio millón de euros más al año? o sea que ¿qué motivación habrá? estoy en un equipo donde me tratan de segundón donde el piloto que tengo como compañero no me respeta y en este entorno tengo que estar yo ayudando pues yo no ayudo nada y de esta manera pues le acaba de quitar todo el sentido a la presencia de Checo Pérez en Red Bull y que Red Bull y que Checo Pérez perdón esté contento ahora mismo en el equipo de Red Bull le acaba de quitar todo el sentido entonces me pareció completamente innecesario un gesto muy desagradable con tu compañero y esto claro esto es una parte de la historia esto es una parte de la historia porque ahora lo que se está diciendo es a raíz de lo que dijo Verstappen por la radio ¿vale? porque esto todo esto que acabo de decir es solamente o sea solamente lo defiendo si lo que dice Verstappen y lo que dice la prensa no es verdad o sea solamente tratando el incidente como tal de Verstappen no dejándole pasar mi opinión es esta pero mi opinión puede cambiar si lo que se comenta de un crashgate es cierto porque aún así habría muchas cosas que me entendría de lo que acabo de decir que es completamente innecesario pero se podría llegar a entender algo más a Verstappen el problema que hay con esto que son teorías que son teorías que han salido de la prensa de qué prensa en particular la neerlandesa entonces ¿qué van a decir allí? ¿qué van a decir allí? ¿qué pasa? que la prensa británica también se está empezando a hacer eco de esto y empiezan si fuese cierto que lo dudo ya aparto de esa premisa lo dudo algunas cosas sí que me empezarían a cuadrar en particular con el rendimiento del coche de Checo Pérez desde el Gran Premio de Canadá dos grandes premios después del Gran Premio de Mónaco entonces voy a hacer aquí un disclaimer de que lo que voy a decir ahora mismo no es siquiera mi opinión voy a hablaros de la teoría que se está difundiendo ahora mismo que ha sido en cierta parte incentivada por el propio Max Verstappen es lo que se está hablando ahora mismo hay pruebas para quien quiera creerlo se lo pueda creer pero hay otras cosas que no me encajan a mí ahora mismo lo que se comenta porque claro en el momento en el que termina todo este barullo de Brasil y todo el incidente con Pérez y tal Verstappen dice por la radio ya lo hablamos el verano pasado o sea este el último verano ya lo hablamos en verano que los chicos del equipo no me vuelvan a pedir esto queda claro tuve mis razones y lo mantengo que dices ¿qué ha pasado aquí? claro porque te paras a pensar y dices ¿qué ha podido pasar? va Max Verstappen después ante la prensa ante los micrófonos de Sky y dicen ¿es por algo en particular que sucedió? y dice sí y uno se para a pensar y dice ¿y qué posible cosa ha podido pasar? porque claro todas las situaciones donde alguien ha tenido que ayudar a otro en Red Bull ha sido de Pérez ayudando a Verstappen ¿en qué momento Verstappen ha tenido que ayudar a Pérez y ha salido mal parado o qué sé yo? te paras a pensarlo y dices ninguno si ha sido todo de Pérez ayudando a Verstappen hasta que ves Monaco hasta que ves Monaco la prensa neerlandesa ha dicho después de todo el incidente que ese incidente que dice Verstappen que sucedió y que le hizo cambiar el chip y decir que le den por saco a ayudar a Checo es a priori insisto teoría que se ha difundido desde la prensa neerlandesa y que ahora está impulsando la británica que defensores de Verstappen no lo son ¿vale? entonces ahí igual habrá algo más de información dijo Tom Coronel en la retransmisión neerlandesa que el incidente que lo cambió todo entre Verstappen y Checo fue Monaco clasificación que Checo Pérez chocó a propósito en la clasificación para así quedar por delante de Max Verstappen y que a raíz de esto Checo Pérez claro después en la carrera le va bien la estrategia la acierta el ritmo es muy bueno gana el gran premio de Monaco y que esto Pérez lo reconoció ante Christian Horner y Helmut Marko y que Verstappen lo sabe y que entonces a partir de ahí como a priori Checo Pérez hizo algo a propósito para quedar por delante de Verstappen pues a priori Verstappen vio esto y dijo pues no me pidáis que le ayude en ningún momento de mi vida porque no lo voy a hacer a ver cosas a favor y cosas en contra de esta teoría ¿vale? porque yo ahora mismo estoy con un cacao mental de no saber qué pensar la gente en México me está diciendo son patrañas hay cosas que me parecen patrañas dentro de todo esto y lo vamos a tocar todo hay algunas cosas que puede dar pie a entender que fue así y vamos a empezar con las que no me creo ¿vale? las cosas que no me creo de todo esto no me creo que si Checo Pérez chocó a propósito para fastidiar a Verstappen a priori y así quedar por delante lo haya hecho jugándose la caja de cambios porque choca con la parte trasera si es un choque intencionado pues choca con el alerón delantero y ya está es fácil causar una bandera roja en Mónaco rompe la suspensión delantera y ya está no hace falta que choques con la trasera y que te arriesgues a una penalización de 5 puestos por la caja de cambios esa es la primera no sé hasta qué punto le compensaba quedar tercero o sea vas a chocar no para mantener la pole como se decía de Leclerc el año pasado y tal vas a chocar para quedar tercero y simplemente para estar por delante de Verstappen bueno después si se lo dice a Christian Horner y a Helmut Marko ¿por qué no toman ninguna medida? a priori ¿por qué no se le castiga? ¿por qué tienes a un piloto que dice he hecho esto a propósito para joder a tu número uno que está ahora mismo líder del mundial ¿el Red Bull no toma cartas en el asunto? ¿siguen como si nada? la relación entre Verstappen y Pérez sigue súper bien sonrisitas en México el público gritando Max hermano ya eres mexicano y todo jiji y todo jaja entre ellos y ahora sale toda la mierda que también esa es otra si es tan evidente como mucha gente lo está vendiendo ¿por qué sale ahora y no sale en mayo? la telemetría y todo lo que tú quieras eso no se pudo ver en mayo y tanto que se podía ver en mayo en mayo dos horas después tenías la telemetría a tu disposición tan evidente que era y tan claro que lo tiene la gente ahora no se tenía en mayo donde la gente está más pendiente de lo que pasa en ese gran premio no sé son cosas que no me cuadran ¿vale? son cosas que no me cuadran pero algunas cosas que sí que me cuadran es que claro ves la telemetría y la telemetría la telemetría es rara de narices la telemetría puede decir muchas cosas y coges la telemetría de ese circuito coges la telemetría del propio Checo Pérez en Q1 Q2 y Q3 de otros pilotos y ves cómo aceleran en esa curva y nadie absolutamente nadie da un pisotón al 100% del acelerador en ese punto porque es una curva donde se te puede ir la trasera con facilidad y por eso es apretar el acelerador y de repente Pérez ya estar en el muro ahí es una aceleración progresiva hasta que ya llegan a la zona del túnel y claro ves la telemetría y ves que a lo mejor aquí ya frena y cuando van a acelerar es algo progresivo y ya van a tope en ese momento es frenada de Checo Pérez y en el momento del accidente es una subida inmediata es un acelerón al 100% y es raro de narices en el último intento de la Q3 hacer algo tan raro en ese punto aparte ves las imágenes on board y Checo Pérez ni contravolantea de normal un piloto acto reflejo si de repente se le va la trasera pues que va a hacer intentar controlar el coche y no aceptar que te vas contra el muro vas a intentar evitar el muro y Checo Pérez da el acelerón inmediato y no mueve casi el volante es como que ya es pasajero ya dice al muro a la protección entonces ese comportamiento yo recuerdo que ya se dijo algo pero ni de broma con tanta fuerza como ahora ya se dijo algo que si por la bandera roja y tal y que Pérez lo habrá hecho a propósito para que no mejoren en zandboard incluso se dijo algo así y claro lo ves ves las imágenes ahora con este supuesto contexto y claro dices es raro y yo creo que hasta la gente que puede decir no me lo creo aquí puedes reconocer que el comportamiento por lo menos que se ve en telemetría y la maniobra que hace es rara de narices es muy rara es muy rara con esto no estoy diciendo es cierto ya está fin sí que al menos yo esto es lo que hace que me maree sobre este asunto y que no lo tenga claro porque ves esto y dices es que esto es raro de narices es que esto un piloto profesional no lo hace no lo hace y la telemetría en muchas ocasiones dicta sentencia y con esto cuidadín al igual que antes decía que hay una cosa que no me creo que es que por qué lo va a hacer por quedar tercero y simplemente quedar por delante de Verstappen pudiendo intentar ir a por la pole y ya luego causas el accidente que te dé la gana y tal al igual que antes eso dijo no me cuadra sí que ahora me paro a pensar y digo a ver gran premio de Mónaco ¿cuál fue el anterior gran premio? gran premio de España en el gran premio de España que pasó orden de equipo innecesaria por parte de Red Bull Checo Pérez conforme arranca la temporada está mucho más fuerte y mucho más competitivo que en 2021 en Arabia Saudí hace la pole y de no ser por un mal timing con el safety car ahí seguiría líder igual te habría ganado la carrera también llegamos a otros grandes premios y termina en segunda posición han hecho Red Bull muchos más dobletes el año pasado no hicieron dobletes esa para empezar este año sí este año a principios de temporada Pérez si no ganaba estaba ahí estaba ahí a Pérez por ejemplo en los primeros 8 grandes premios le gana 3 clasificaciones clasificaciones a Max Verstappen que Checo nunca ha sido un grandísimo clasificador y Verstappen es muy buen clasificador y con ese coche estaba ahí en España podría haber ganado también y entonces dices pues quizá Checo Pérez ha pensado este año que estoy bien ya me están fastidiando este año que estoy competitivo me quieren tratar igual que el año pasado y en medio de todo el debate de si la bandera roja muchos pilotos causan una bandera roja y así defienden su posición luego eso lo mezclas con la telemetría y dices pues a ver si lo ha hecho propósito es decir como venganza Red Bull y para intentar mantenerse en lo alto del campeonato lo antes posible que no le frenen y que no le conviertan en un segundo como el año pasado porque conforme arranca la temporada Checo Pérez este año no está como en 2021 ni mucho menos ni mucho menos y claro en este canal en particular yo os dije en Canadá han pasado cosas raras en el Gran Premio de Canadá el coche ha empezado a ir muy distinto un piloto y esto lo he defendido para defender a Checo Pérez en esta temporada muchas veces este año estaba mucho mejor el rendimiento a principios de temporada era mucho mejor y súbitamente empiezan a traer las mejoras Verstappen va perfectamente va impoluto y Checo Pérez empieza a sufrir y todos los entrenamientos libres a partir de Canadá se convierten en intentar encontrar el setup porque ya no se encuentra cómodo con el coche o sea me estás diciendo que en tres circuitos urbanos este señor gana a Verstappen que son circuitos donde precisamente lo que necesitas es confianza y tranquilidad en el coche y ahora me dices que en unos pocos grandes premios ha perdido toda confianza en el coche y que ya las distancias ya no es de una décima o de dos es de cinco o dieciséis claro ahí ya hablábamos de que las mejoras que están sacando son para favorecer el estilo de pilotaje de Verstappen que Pérez con un coche más igual podría haber estado como a principios de temporada Pérez de mantenerse más o menos la configuración del coche como a principios de temporada no habría ni debate de quién es subcampeón del mundo subcampeón del mundo sería Pérez eso lo tengo más claro que el agua porque el rendimiento suyo a principios de temporada no se parece nada a lo de 2021 era un salto a mejor mucho más bestia y claro que pasa según la teoría Pérez se lo confesó a Horner y Marco porque me imagino también que los ingenieros no son estúpidos no son inútiles los ingenieros analizan la telemetría en el momento en el que choca ven algo raro y dicen esto qué es y a lo mejor Checo Pérez a presión del equipo reconoce que lo hace a propósito esto es en Mónaco el gran premio de Canadá es tres semanas después tres semanas después de todo esto el coche de Checo deja de tirar y pese a que en esta segunda mitad de temporada hemos tenido buenas actuaciones de Checo veasé Singapur y tal el ritmo general del mexicano en lo que desde ese gran premio hasta ahora hasta Brasil no ha sido el mismo ni de broma y un piloto insisto en que de Azerbaiyán a Canadá no se olvida de conducir si Pérez ha estado en ocho grandes premios a una décima de Max Verstappen y a una diferencia de 20 puntos en el mundial de un día para otro no pasa a ser decimoquinto en los entrenamientos libres y a tener problemas y a tener clasificaciones malas otra vez un piloto no se olvida de conducir de un día para otro repito esa frase porque me parece muy importante y claro esto fue dos grandes premios después de Mónaco donde a priori Checo Pérez se lo reconoció al equipo pues hombre empiezas a sumar empiezas a unir piezas del puzzle y ves que de ser esto cierto de ser esta teoría cierta que imagino que no lo sabremos nunca hay cosas que te empiezan a encajar hay comportamientos en Red Bull hay comportamientos en el coche de Checo que empiezan a cambiar precisamente en esas fechas y que antes no hay nada que a Verstappen le haya podido cabrear de Checo porque durante toda la temporada que en Bahrein no estaba Checo de por medio los dos abandonaron en Arabia Saudí Verstappen ganó la carrera habiendo salido Pérez desde la pole en Australia Verstappen abandonó también en Imola no hubo encontronazos entre estos dos en España Pérez cumplió órdenes de equipo le dejó pasar que otro pique ha podido haber que otro problema ha podido haber entre estos dos para que Verstappen en verano ya se lo haya dicho a los compañeros que estaba harto que tenía estos motivos y va a defender esos ideales que tiene que otro incidente ha podido ser no veo ninguno si no ha sido nada a título personal que lo dudo porque si no no veríamos esta relación que hemos visto por lo menos delante de las cámaras entre Pérez y Verstappen en esta temporada 2022 entonces es eso hay motivos para que la gente se lo crea hay motivos para que no yo ahora mismo en que barco estoy pues me cuesta creerlo las cosas como son hemos visto Crash Gage a lo largo de la historia creedme lo que digo porque soy español sé de lo que hablo sé de Crash Gage vale manejo de Crash Gage soy alonsista entonces no es que no me crea que eso pueda pasar porque ha pasado ya más veces es que son cosas ahí que no me cuadran hay cosas ahí que no me cuadran hay cosas que no llegaría a entender hay cosas que por ejemplo aunque la telemetría diga una cosa yo soy Chico Pérez y yo no lo admito si es cierto que lo ha admitido ante Horner y Marco ¿para qué admitirlo? tuve pensando que a lo mejor se te ha atascado el acelerador en ese momento que me había puesto nervioso que se me había ido la trasera y había intentado contravolantear qué sé yo inventarse algo y seguir con esa mentira toda tu vida pero yo soy el lo hago propósito y yo no sé hasta qué punto se lo digo al equipo ¿para qué? para meterme en jaleos no sé puedes tener a lo mejor al equipo con la mosca en la oreja pensando uy yo creo que lo he hecho propósito pero no con tu afirmación de por medio entonces es que hay cosas que no me encajan hay cosas que no me encajan tampoco me encaja que la penalización en todo caso de ser esto de ser esa la medida que tomó Red Bull de empezar a centrarse en Verstappen en el mundial no entiendo por qué ahora entonces le piden a Verstappen que le ayude o sea si conocen esto conocen la tensión Verstappen también ha protestado de que ha hecho esto y no lo voy a hacer ¿por qué le piden a Verstappen que ayude a Pérez si van a conocer la respuesta de antemano? si ya saben que está caldeado el ambiente que a lo mejor hacerlo en público es lo peor que puedes hacer porque ahora ya has destapado toda esta supuesta trama entonces es que tampoco me encaja eso y entonces pues sí que es cierto que hay motivos para creerlo hay motivos ves la telemetría y dices es que es muy descarado es muy descarado pero a la vez hay cosas que no veo entonces si a lo mejor conocemos más información en los próximos días porque el ambiente está muy caldeado pues igual voy decantándome por una postura o por otra pero ahora mismo estoy mareadísimo estoy mareadísimo hay gente que lo niega ya en rotundidad que yo creo que esa tampoco es la manera de verlo de decir no, eso es una mentira que tal no sé qué a ver la telemetría dice ciertas cosas y por otro lado hay gente que también se sube al barco y dice sí porque esto es evidente tal no sé qué si tan claro lo tienes porque en mayo no dijiste nada hay no sé la gente en redes sociales estás de posicionar con algo de manera extrema de un rato a otro sin pensarlo vale si sale esto ya tienes que decir que si sí o que si no yo ahora mismo estoy perdido estoy perdido pero por lo menos esas son las cosas que han ido rodando en mi cabeza vale son las cosas que han estado rodando en mi cabeza de mezclar cosas mezclar conceptos de ha pasado esto y casualmente en Canadá el coche de checo ya dejó de ser el que era pues le he dado la cabecita le he dado la cabecita pero ahora mismo no me atrevo a afirmar una cosa o afirmar la otra porque es que es eso es una teoría es una teoría y está corriendo ya por la prensa internacional y tal pero yo ahora mismo no soy capaz de venir aquí y decir claramente esto ha sido un crack porque si tan claro era pues lo podría haber dicho en mayo y no ahora a raíz de toda esta campaña que puede ser una campaña interesada que tampoco entiendo tampoco que sea una campaña super interesada ahora mismo de intentar hundir a Pérez porque para qué o sea para qué vas a intentar hundir a Pérez ahora mismo para que te dejen ayudar para liársela más al equipo Red Bull o sea no sé la verdad no sé hay cosas muy raras ahí dentro y ahora mismo ahora mismo no sé qué pensar así que esto es simplemente lo que tengo que decir sobre el asunto ¿vale? si esto es cierto si ha sucedido esto si un crashgate en Mónaco ha sido real puedo llegar a entender más a Max Verstappen de decir aquí me planto aquí me planto ha cruzado una línea ya no yo no ayudo ni hago nada de todos modos criticaría lo que ha hecho Verstappen porque me ha parecido innecesario me ha parecido innecesario y además si quieres quedar tú bien ante el equipo por mucho que lo de Pérez sea cierto y lo haya hecho tú queda como un rey y que si quieres que quede delante de su equipo Pérez como el tramposo que tiene que hacer cosas para ganar que quede mal él pero tú queda como un señor tú queda como un señor me ha hecho esta putada pues bueno aún así yo como no lo necesito para ganar o lo que tú quieras déjale pasar ahora y ayúdale entonces queda como que Pérez para intentar ganarle tiene que hacer trampas y Verstappen quedas como un señor quedas como un señor de me da igual todo yo perdono y ahora ayudo y pienso en el equipo quedaría como un señor Verstappen y no lo ha hecho de esta manera como te importa tampoco el resultado quedas como un señor y incluso de esta manera tan sutil harías que Pérez quedase peor en vistas del equipo Red Bull que saben lo que ha sucedido y ven que aún así tú te lo has tomado con filosofía o sea que también la manera de encararlo de Verstappen es de ser cierto es absurda pero a la vez es que conforme estoy hablando me están viniendo más ideas y más temas en la cabeza a la vez hay una cosa que por ejemplo me haría creer que esto es cierto de que Christian Horner ha intentado cortarlo de raíz Christian Horner ha ido a Verstappen le ha pegado una bronca y Verstappen ha dicho sí sí ayudaré a Checo en Abu Dhabi y han intentado evitar a toda costa hablar del tema ¿por qué? pues porque a lo mejor no quiere que la prensa esté husmeando en el tema de Mónaco cosa que ya no va a poder evitar porque todo el mundo está hablando de esto entonces esto a lo mejor me lo puedo creer también de que quieran tío Verstappen cállate la boca simplemente haz esto que se acabe la temporada y se acabó porque a lo mejor no quieren que vean esto y como la FIA se ponga a revisar temas de Mónaco y hagan testificar como hicieron testificar a Piquet en tal Red Bull ahora mismo viene de un jaleo de Abu Dhabi 2021 Michael Massey viene de un jaleo del límite presupuestario 2021 si aparte ahora sale un posible tema de que un piloto de Red Bull hace trampas en una clasificación verificado por el propio piloto de que han hecho esto para ganar ese gran premio donde salía primero y segundo un Ferrari es que se le cae el mundo encima a Red Bull entonces si ahora dices que tu compañero ha hecho esto y que ha hecho trampa para ganar que ya no solo Verstappen tal no sé qué como dice la gente ahora es también Pérez pues Christian Horner es normal que le pegue el sermón que le pegó a Max Verstappen y que le diga callao ayuda a Checo en Abu Dhabi y que termine esto entonces eso es algo que también la manera de intentar taparlo de Christian Horner hace que me lo pueda llegar a creer yo que sé mi cabeza ahora mismo está pensando cosas a favor cosas en contra no lo sé no lo sé como esto es un jardín increíble y hasta que no sepamos más información aquí no vamos a llegar a una conclusión nunca voy a cerrar el asunto aquí porque también el vídeo se hace interminable o sea no sé esto es lo que pienso esto es lo que pienso a partir de ahí libre interpretación de cada uno y me interesa mucho vuestra opinión al respecto de esto y quiero que me digáis en la zona de comentarios que qué pensáis sobre el asunto Verstappen Pérez el escándalo de la temporada cuando iba a terminar tú cuando iba a terminar ahora que yo pensaba bueno ahora ya últimas semanitas blog sencillito una hora y veinte y para casa y ahora tenemos que hablar de todos los escándalos de la historia de la Fórmula 1 en fin pues esto es lo que sucedió esta es mi opinión sobre lo sucedido y sobre el posible crashgate que se está hablando de Checo Pérez y por dónde estaba yo ahora pues imagino que lo único que quiero tratar es el tema de Yuki Sunoda ¿vale? porque a partir de aquí tenemos a Valtteri Bottas en novena posición bueno tenemos a Estebano con Octavo que ya ha hablado más o menos de lo de la carrera sprint y que luego en la carrera pues bueno pudo ganar posiciones y lo hizo bien también al final la parada por el safety car de Norris le vino peor que a Fernando Alonso entonces de ahí que se quedase atascado en esa octava posición pero buena actuación por su parte salvo la sprint novena posición de Valtteri Bottas que hizo muy buena estrategia y tuvo un muy buen ritmo que en el neumático medio quizá fue el que mejor le funcionó al neumático medio que a todos le iba a tiros entonces la verdad es que lo hizo muy bien en segunda posición dos puntitos para Alfa Romeo que ya sabéis que la diferencia ahora mismo con Aston Martin es ínfima Alfa Romeo llevaba mucho tiempo sin puntuar y los últimos grandes premios están cazando puntito a puntito para mantenerse como sea delante o sea que muy bien por él los Aston Martin delante que también hubo polémica entre compañeros pero aquí ya en esta ya no me voy a meter porque es que si no no acabo nunca de Ancestrol dejando sin espacio a Vettel ganándose una sanción de 10 segundos Vettel cruzando la meta en Brasil después de la carrera y diciendo ya me podéis haber dejado la décima posición que se ve que dejó pasar a Ancestrol o que se yo un puntito para Aston Martin y ya está ya no me meto en más jaleos de pilotos y voy a hablar ahora mismo sí porque tenemos Wanjujou duodécimo Mixumarker décimo tercero que menuda agafada tuvo también en la clasificación y en la carrera del domingo donde la estrategia no le vino bien salía en duodécimo estaba en el top 10 aprovechando que Magnussen había abandonado y el tío al final por H o por B no puede puntuar nunca y siempre le tiene que pasar cosas entonces pues se quedó décimo tercero Gasly décimo cuarto y tenemos a los dos Williams y a Yuki Sunoda esto lo tengo que decir porque evidentemente no hay gran premio en esta temporada que no incluya un fallo estrepitoso garrafal de la Federación Internacional del Automóvil así que vamos con ello para terminar con gran nota este vlog que me va a causar mil quebraderos de cabeza del gran premio de Brasil porque lo que sucedió fue una vez más lamentable y esto no le han dado mucha bola en los medios y tal porque también es Sunoda si le llega a pasar a Verstappen se monta la mundial pero como le ha pasado a Sunoda a nadie le importa pues a mí sí que me importa a mí sí que me importa porque vemos una vez más que las medidas que toman de cambios de reglamento entre 2021 y 2022 pues una más que no funciona como toca vale tenemos el lío del safety car en Abuda Habital llega a Italia 2022 final lamentable organización pésima por parte de dirección de carrera que podrían haber hecho una última vuelta de haber hecho bien su trabajo termina la carrera con safety car fracaso el sistema de puntos tiene que ser distinto para evitar que pase lo de Bélgica 2021 se aplica un nuevo arreglamento una nueva normativa con la puntuación se escribe mal y cuando se puede aplicar por primera vez en Japón 2022 ridículo bochorno absoluto por tanto fracaso segundo y tercero a raíz de Abu Dhabi 2021 dice no lo de los doblados no está bien lo de los doblados que hizo Masi no está bien ahora a partir de ahora identificaremos no manualmente como hacíamos hasta ahora sino en sistema informático quiénes son los doblados y quiénes se tienen que desdoblar así que ahora será todo automatizado y ahora mismo se aplica mal en el gran premio de Brasil fracaso porque se olvidan de Yuki Sunoda y montan una ilegalidad lo que pasó en pista fue en contra de lo que dice el reglamento deportivo y aún así la FIA lo dejó pasar porque la metedura de pata no fue de los pilotos fue ella para poneros en contexto cuando sale el safety car de Lando Norris únicamente hay tres pilotos doblados Alex Albon Nicolas Latifi y Yuki Sunoda Yuki Sunoda estaba penúltimo estaba por delante de Latifi el orden era Albon Sunoda Latifi sale el safety car Sunoda se mete detrás del safety car evidentemente en segunda posición pero doblado y en el momento en el que van a pasar por meta le dicen a Sunoda de parar en boxes para la resalida y todo lo que tú quieras entonces Sunoda se mete en boxes y que pasa que como va justo detrás del safety car como el caminito hacia el pit lane es largo y en ese tramo si que pueden acelerar y no siguiendo el delta o la velocidad del safety car en el momento en el que Sunoda pasa por meta pasa por delante por delante del safety car entonces según el maravilloso sistema informático de la fórmula 1 que no ponía lo mismo en el light timing o sea el light timing de toda la vida ponía que estaba bien que seguía doblado Sunoda pues en el sistema nuevo informático innovador después de Abu Dhabi 2021 aparecía que Sunoda se había desdoblado ¿qué pasa? Sunoda para en boxes Sunoda en el momento en el que sale del pit lane sale evidentemente por detrás de nuevo del safety car y demás competidores Sunoda en ese momento sigue doblado porque está detrás de los líderes pero el sistema de la FIA considera que Sunoda no está doblado porque se acaba de desdoblar entonces y a la vez es como que está desdoblado ¿vale? pero Albono que está delante suyo sí que está doblado y Latifi que está detrás está doblado o sea hay un piloto doblado uno desdoblado y uno doblado no tiene ningún sentido ningún sentido pero el sistema se hace la picha un lío o bueno o por lo menos eso es lo que dice la FIA en su comunicado donde evidentemente siempre se tiran balones tiran balones fuera del área pues sale la nota de los pilotos se pueden desdoblar y aparecen los Williams aparece Albon aparece Latifi ni rastro de Sunoda entonces Sunoda ve las luces verdes del safety car le dice al ingeniero a ver si puede adelantar ya y le dice no espera espera está hablando con dirección de carrera de qué diantres está pasando y Sunoda mientras está ahí que no puede pasar y al final el equipo le dice no, no puedes desdoblarte Sunoda empieza a gritar de qué diantres está pasando pasan los Williams los Williams se desdoblan y a Sunoda le destrozan la carrera porque Sunoda no estaba bien en esa carrera ¿vale? Sunoda estaba penúltimo pero es una resalida con neumáticos nuevos montados y que tienes pues la oportunidad de intentar alcanzar la zona de puntos de alguna manera ¿vale? que podía pasar de todo por poder podía pasar de todo y le negaste esa oportunidad a un alfa tauri que ahora mismo la diferencia con Haas es de pocos puntos un punto alfa tauri le da la vida y le privas de la oportunidad de hacerlo por una negligencia tuya y claro los Williams se desdoblan se meten detrás del pelotón y en el momento en el que se relanza la carrera Sunoda que está doblado pero a la vez está desdoblado pues le sacan banderas azules y tiene que apartarse a un lado si lo veis en la repetición de la resalida se mete a un lado le pasan todo el mundo y se pone detrás de un Williams creo que era el de Albon o bueno incluso el de Latifi y no el de Latifi no era porque si no parecería que Sunoda está doblado de Latifi sería Albon entonces y Sunoda por tanto parecía que estaba último y a un minuto de Latifi porque claro a ellos les han permitido ponerse detrás del pelotón y a él no entonces le destrozan la carrera bochorno absoluto de dirección de carrera una vez más una vez más aparte la gracia de todo esto es que Sunoda claro no era el último Sunoda no era el último entonces con esto que hicieron le dieron la orden a los Williams de desdoblarse a Sunoda no y claro Latifi para poder desdoblarse tenía que pasar a Sunoda y Latifi adelantó a Sunoda bajo safety car que es lo más ilegal casi que puede haber y se quedó por delante evidentemente toda la carrera porque la FIA es lo que ordenó tuvimos un adelantamiento bajo safety car permitido por Rafia ordenado por Rafia entonces es si que es pasarse eso si que es pasarse el reglamento por el forro eso si que es pasarse el reglamento por el forro y yo lo que no puedo llegar a entender vale es que hay un sistema informático que va mal vale puedo llegar a entenderlo pero tienes tres pilotos doblados tienes que mirar solamente por tres pilotos doblados ves que Sunoda lo está Sunoda lo está el live timing oficial de la Fórmula 1 te pone que está doblado ¿qué pasa? el sistema informático está mal y tienes que seguir a rajatabla lo que ponga el sistema informático no puedes aplicar la lógica con la veintena o la treintena de personas que pueda haber allí en dirección de carrera en la FIA trabajando ese fin de semana y decir está doblado vamos a meter manualmente el mensaje de que Sunoda se pueda desdoblar porque no tiene ningún sentido de verdad el sistema informático pone esto y hay que seguirlo a rajatabla este es el nivel de absurdez que hemos alcanzado en la Fórmula 1 en dirección de carrera de que no el proceso antes era manual y no podía ser porque esto ha salido mal entonces pues ahora vamos a hacerlo peor esa es la solución lo va a hacer un sistema informático y si falla pues nos jodemos antes era podía ser un error humano ahora pues bueno es error de la máquina y aparte yo estoy supervisándolo veo que está mal y digo bueno pues nada pues nada y Sunoda y se quedó señoras y señores como siempre no puede haber ni un solo gran premio donde por mucho que sea espectacular estos señores no la tengan con un piloto y le fastidien la carrera a un piloto en otros grandes premios en esta temporada pues cada gran premio le tocaba a uno pues hoy le ha tocado a Yuki Sunoda y en Abu Dhabi pues le puede tocar a Pierre Gasly que se yo no 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 a que a Pierre Gasly le pasó en la bandera roja de Japón a Latifi le puede pasar a Latifi entonces pues nada una más de dirección de carrera que como sabéis como bien me han dicho es mejor que la de 2021 como habéis visto durante toda la temporada ha sido fantástica así que enhorabuena a los premiados pues bueno como siempre quiero aprovechar para mencionar a cierto hombre en estos discursos y claro quiero aprovechar este último momento del blog para pedir públicamente el despido de Niswittis como director de carrera ¿no? porque es para ser coherentes para ser consistentes ahora que les gusta tanto la consistencia que tienen menos consistencia que nunca pues vamos a ser coherentes con 2021 ¿no? porque el año pasado hubo un lío con los doblados que no se podía consentir entonces cierto hombre fue despedido y la FIA siempre ha dicho que nunca juzga en base a las consecuencias sino a las acciones entonces la acción ha sido la misma ¿por qué no se le despide? ¿por qué no terminamos la temporada 2022 con dos directores de carrera despedidos por errores y por negligencia? no sé yo pregunto yo pregunto yo pregunto porque claro el año pasado mucha gente lo tenía clarísimo ya desde el día 1 y este año pues bueno uno se ha ido por negligencia de seguridad y otro pues ha cometido el mismo error según dicen algunos que el año pasado y el año pasado eso la gente en Britania me decía que no se podía consentir entonces imagino que va a pasar lo mismo ¿no? también dejaron abandonado a Kevin Magnussen esta no la sabéis que el domingo el coche médico fue por Daniel Ricardo se dejó allí a Kevin Magnussen Kevin Magnussen estuvo esperando a que fuese alguien con una motillo lo que sea nadie fue y tuvo que volver a pie entre los aficionados para volver al paddock pero bueno siempre pendientes de todas las acciones de la carrera que nada que eso que ya me llamaréis de la federación para sustituir a Niswittich porque claro ahora además que nos llegamos al gran premio de Abu Dhabi que tenemos esto reciente pues claro habrá que despedirle habrá que despedirle porque esto no se puede consentir porque juzgamos las acciones no las consecuencias así que nada ya me llamaréis y hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el vídeo de hoy porque no quiero meterme en más fregados ya he hablado de Hamilton ya he hablado de Verstappen ya he hablado de Perth ya he hablado de Leclerc ya he hablado de Alonso de Ocon de la FIA chimpum chimpum ya está se acabó se acabó porque si no aparte de que no termino nunca el blog me meto en muchos fregados y ya me he metido en muchos fregados señoras y señores para la gente que siga escuchando esto ahora mismo antes de que cierre la pestaña me gustaría pedir de nuevo cordura vale en la zona de comentarios tranquilidad es mi opinión este no es un vídeo donde que se llame Víctor Abad nos cuenta las verdades no esta es una columna de opinión aquí he mostrado mis puntos de vista en temas que habéis visto que son peliagudos son delicados y cada uno tiene una opinión esto cada uno tiene sus gustos entonces yo acabo de vertir ahora mismo públicamente mi opinión os incito a que en la zona de comentarios hagáis lo mismo que me digáis coincido con esto contigo con esto ya no tanto esta es mi opinión sobre esto esta es mi opinión sobre aquello y ya está porque yo simplemente aprovecho esta plataforma que me habéis dado vosotros para opinar pero esto no quiere decir que mi opinión sea más valiosa y más inteligente y más formada que la vuestra simplemente es mi opinión y cada uno tiene la suya entonces son temas que entenderéis que han sido polémicos han sido peliagudos habrá algo con lo que no coincidiréis el incidente Hamilton vs Zappen y tal pero bueno cada uno tiene su forma de ver la fórmula 1 y de disfrutarla y de entenderla entonces esta es la mía espero conocer la vuestra con calma y con tranquilidad porque yo no iré a vuestras opiniones a decir esto no tiene ni idea no tiene ni idea cállese señor no será así así que nada señoras y señores hasta aquí el vlog del gran premio de Brasil y nos queda el último que espero que sea mucho más calmadito porque nos queda el último gran premio volvemos al circuito de Jazz Marina después de tan bellos recuerdos de 2021 y seguramente hombre tú imagínate que acaba la temporada con safety car este año tú imagínate un accidente de la tifi a tres vueltas del final este año y que la carrera termine con safety car yo no quiero ver el mundo arder pero sí que es cierto que me haría mucha gracia entonces pues bueno veremos qué pasa pero en Abu Dhabi de normal no pasan cosas el año pasado sí de normal no suele pasar así el otro día aparte se cumplió bueno no lo vaya a decir que es Osundo que fue el aniversario de Abu Dhabi 2010 de vez en cuando sí que pasan cosas en Abu Dhabi pero que sean buenas ya es otra cosa ya está que me alargo más aquí que pa' qué muchas gracias por acompañarme en esta turra acompañarme en esta odisea por el desierto y nada nos vemos y nos escuchamos en Abu Dhabi último gran premio de la temporada 2022 ha terminado todo esto pero habrá más vídeos y historias aquí mientras haya paro así que nada esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo ponme gusta y deja un comentario un saludo un saludo un saludo y ya está un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo